¡HERMANOS! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio más de Resident Evil! La verdad es que Youtube no lo está publicando nada bien, la llevo una semana muy tonta Así que, hermanos, entrad en el canal porque holy moly estoy subiendo básicamente todos los días Resident Evil Quiero que le reventéis a likes a tope de Power, de verdad lo digo, me cago en la cona Porque si queréis ver más series como estas, de verdad que necesito ese apoyo máximo vuestro Vamos a continuar porque el juego está, está, está aquí arriba ahora mismo Estamos aquí dentro, encontramos la maldita llave del trébol donde, hermanos, compañeros de Metalurgia Podemos abrir bastantes, bastantes salas, como por ejemplo esta sala de aquí, la sala de registros Que podéis ver, podemos también abrir, bueno, abrir la sala de observación Y bastantes cositas más, por ejemplo, la puerta del levante también la podemos abrir, esta de aquí Y por ejemplo también esta de aquí, así que la verdad es que quedan muchas cosas que hacer Y que tenemos que ver, y ahí fuera está el malo, no tengo ninguna bala Estamos en la mierda, miedito me da, eh, miedito me da, pero bueno, da igual Vamos para adentro y que sea lo que a Arzuz quiera, vámonos, corre, corre, corre ¿Está aquí? Ah, vale, no está aquí, tú, 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 loco, loco, no está aquí ¿Dónde estás entonces? Hola, Maboa Hola, Maboa, ha desaparecido, loco Hostia, chaval, vale, este zombi lo maté yo creo, eh, creo, creo, creo Vale, eh, vamos a subir arriba Vamos a ir por aquí Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Porque el pavo parece que se ha ido Por cierto, aquí abajo que hay, seguramente hay algo aquí, eh Hola, buenas tardes, vale, no, no hay nada, no hay nada, no puedo entrar, no puedo entrar, vale, perfecto Nada, 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 subo por las escaleritas Hola, ¿dónde está el tío? ¿Está ahí? No parece, ¿verdad? No parece Vale, a ver, a ver, a ver, vamos, es que estamos en el tejado y necesito ir a la torre del reloj Pero claro, dime tú dónde hay una torre y dónde está el reloj, porque eso, hermanos, no lo sé Vale, por aquí no podemos pasar porque esto se ha roto, lo cual me cago en la santa concha a la hora Pero podemos pasar por aquí, en teoría, ¿verdad? En teoría deberíamos de poder pasar por aquí ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale Efectivamente, ahora esto se ha abierto y podemos entrar a la sala principal, etcétera, etcétera Vale, 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 vamos a pillar esta hierba Chicos, compiñeros, pilla esta hierba, píllala, ahí está, la pillamos Perfecto, a ver, tenemos por aquí, podemos ir por aquí abajo ¿Qué es lo que había por aquí abajo? Creo que es lo mismo de siempre, ¿no? O aquí abajo podemos abrir esta puerta o algo así del estilo Hola No, esta puerta está cerrada porque me huele que es la... ¿Y esto? Loco, está... Ah, vale, no, esto no, esto no es nuevo Esto no es nuevo, esto no es nuevo Voy a ver si puedo... Vale Vamos a ir a la sala de observación porque ahora sí podemos abrirla Vale, hay zombies Lo que no tengo es ningún tipo de munición, ¿eh? Y no tener munición es un fucking problema serio, ¿eh? Mabuas A ver, hola, buenas tardes Joder, holy moly, tío Me toca los... Bueno, me ha dado, chicos, no pasa nada Me ha dado, me va a cagar en toda su concha la hora, que lo sepas Venga, muere, 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 muere Ahí está Vale, le hemos clavado esto ¿Y ya muere? Tío, por favor, ¿quieres morir? ¿No puedo darle con los puños? Si es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada porque no tengo ninguna vara, tío Deja el cuchillo ahí Me cago en la... Me cago en la mama que me parió Hostia, es verdad que no puedo entrar No puedo entrar a la sala de observación, tiene que ser por aquí ¿Y cómo voy por aquí? Porque no puedo entrar Tengo que bajar esas escaleras ¿Y cómo subo esas escaleras? Por aquí Por la sala de espera ¡Madre mía, tío! Esto es una locura Una auténtica locura Vale, vamos a ir a la zona normal Y vamos a ir mirando todo Porque de verdad que estoy ahora en plan En plan que necesito munición Urgentemente Porque no tengo ningún tipo de munición Mucha gente me ha dicho que vaya a la estantería de la biblioteca Porque hay que moverla Para poder continuar Y quizá tengáis ahí toda la razón, la verdad, eh A ver, vamos primero a la sala de registros Porque aquí seguramente hay algo Algo, algo Loco, loco, loco ¡Está ahí! ¡Loco, está ahí el malo! ¡Está ahí el malo! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! No, tío No, no, no Si no te mueves 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 No te hace... No te ve... Venga, tío Me ves y no me estoy moviendo Y no estoy haciendo ruido, tío No me lo puedo creer Vale, un momento Abre, abre esto, abre esto Joder, estoy en la mierda, eh Úsalo Vale, venga Corre, entra Entra, mamá Necesito munición, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Herramienta ¡Ah! La herramienta es para mover La mierda esa La biblioteca Ok, aquí no hay nada más No me puedo creer que no haya nada más Está ahí, tío Está ahí el malo Está ahí el malo, tío Está ahí el malo ¡Ah! Voy a morir, chicos Muro aquí, eh Muro aquí Estoy en peligro ahora mismo Estoy en peligro, estoy en peligro Tómate esta hierba, por favor, te lo pido Y vete, vete corriendo Vete corriendo Corre, corre, Folagora Corre, Folagora No tengo ni una bala, tío Ni una bala Pero esto es lamentable, colega ¿Y en tía me va a seguir hasta la muerte? ¡Joder, que me siga hasta la muerte, loco! Para, para de seguirme, tío Para de seguirme, para de seguirme Para de seguirme, para de seguirme, tío Para de seguirme, tío Por favor Ay, 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 papá, papá, mamá Papá, mamá ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esta mierda? ¿Qué he hecho para merecer esta mierda? Vale, la palanca Úsala Vale Perfecto Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo moverlo? Para allá, ¿no? Manténlo Corre, corre No, voy a morir, tíos No puedo hacer nada No tengo bala, tíos No tengo balas, tío No tengo balas, tíos Es que no tengo balas Esto es una mierda, tío Y encima está el pavo aquí, tío Y encima está el otro, tío, aquí ¿Qué me comentas, loco? ¿Qué me estás comentando, loco? Vale, ya está ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! Madre mía Sube, 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 sube Sube, sube, sube No me pillan, no me pillan, no me pillan, no me pillan No me pillan, no me pillan, no me pillan Bien, 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 bien Vale, ¿y ahora? Era para el otro lado, ¿no? No me lo puedo creer que era para el otro lado ¡A que está subiendo! ¡No! ¡Mama, mama, mama, voy! Era para el otro lado, chicos Ah, vale, no, tengo que empujar Tengo que seguir empujando a los otros Los otros, vale, vale, vale Tío, la tensión, ¿eh? La tensión es muy real, ¿eh? La tensión es muy real Esto de no tener balas es una puta mierda, ¿eh? Esto de no tener balas es una mierda, tíos Voy a morir, ¿eh? Pero es que creo que no hay más balas en todo el puto juego Me atrevería a decir ¡Corre! ¡Empújalo! ¡Pero date brillo! ¡Pero date brillo! ¡Date brillo uno más! ¡No! Ahora sí que creo Muero, muero Pero, chicos ¿Sin munición? ¿Qué queréis que haga? O sea, ¿qué queréis que haga si no tengo munición en ningún lado? Y encima está el pavo ahí siguiéndome Y no puedo hacer prácticamente nada ¡Joder! ¿Qué estás hablando, tío? ¿Estoy aquí otra vez? O sea, no me lo puedo creer O sea, es que no hay munición en ningún lado, ¿eh? Aquí hay munición de pistola ¡12! ¿Pero me explicas tú qué es 12 de munición? ¿Me lo explicas tú? Estoy en la puta mierda, ¿eh? Ahora mismo Mira, les está ahí, tío Está ahí siguiéndome, tíos ¡Está ahí! Está ahí, está ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Buah! Es que no tengo pólvora ¡Tampoco tengo pólvora! Si es que esto es una jodienda, ¿eh? Es una jodienda bien grande esta mierda, ¿eh? Tira, tira, tira ¡Corre, corre, corre! A ver, hay una hierba ahí Esto es una hierba, tú Esto es una hierba Esto es una hierba Vale, un momento Vale, a ver Échate esto Pilla esta hierba Vale ¿No había más hierba aquí? Sí Ahí enfrente, aquí hay hierba ¡Ay, ay, que me sigue! ¡Ay, que me está siguiendo! ¡Ay, que me está siguiendo! ¡Ay, que me está siguiendo! ¡Ay, que me sigue! ¡Corre, corre! Combina Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vale Within room Vale Me sigue, tío, me sigue Joder El pavo este, tío Me odia, ¿eh? Encima va Va como andando Súper tranquilo Me cago en su concha La lora, tío, loco Sin decirte pólvora, tío Y es que no tengo pólvora A ningún lado El problema es ese Que no hay pólvora A ningún lado Ahí ¿Hay munición ahí? No, eso no es munición, tío Y aquí ni nada Pues nada Hay que meterse aquí de nuevo Es que aquí había liquor Aquí había de todo, loco Aquí hay que ir lento, ¿eh? Aquí hay un liquor No me ve, no me ve, no me ve No me ve, no me ve, no me ve No me ve, 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 no me ve No me está viendo Vale, corre Corre Usa esto Perfecto Vale, usado Lo usamos Esta palanca Herramienta Loco No me lo puedo creer Buah ¿Qué hago aquí? La cegadora podría ser clave Tendría que haber dejado algo, ¿verdad? Fuck my life ¿Puedo combinar esto con esto o no? Esto puedo tirarlo ya Esto, si hay un tic Es porque ya no lo necesito más Así que descartamos Vale Vale, vale, vale No, hombre No me des, tío Eres un hijo de puta No tienes otro nombre Vale Cuidado que el liquor está aquí, ¿eh? Cuidado que aquí hay un liquor Vale Vale, 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 vale Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Me gustaría ir a por esta munición, tío Pero esta munición Es bastante complicada de llegar hacia ella Pero también es verdad que podría ser bastante clave ir a por ella, ¿eh? Pero es que esto está lleno de putos zombies, tío Y encima el pavo está por aquí, tío El pavo está por aquí, tío, otra vez No sé si la escucháis Está por aquí Me está tocando los cojones ya No sé dónde está, pero me está tocando la polla Vamos aquí No, aquí no es Aquí no es Loco, le traemos detrás Tío, está ahí, tío Está ahí, tío Pero ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así, boy? Corre, 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 corre Échate esto Palanca Usa la palanca Vale Vale Vamos Vamos Tira, tira Date brillo, joder Date brillo, joder Uno más Mazo zombies, tronco Mazo zombies Se queden ciegos Buah, el otro está ahí Vale Tira, tira Encima es que Están aquí, tío Y es que no tengo cuchillo Ni tengo nada ¿O sí tengo cuchillo? Ah, sí, sí tengo cuchillo Vale, pues ya no Ya no tengo cuchillo Y está aquí el tío Tengo que dodgearlos, eh Si no los dogeo Estoy muerto Si no los dogeo Estoy muerto Un poquito más Vale, corre, corre Vente, vente Tío No se va, tío Cuchillo Vamos, corre Tira para arriba Tira para arriba Me persigue Me persigue, me persigue Me persigue, me persigue Me persigue, me persigue Me persigue, me persigue Corre, corre, corre Baja, baja, baja Tío, da un salto Joder Vamos, vamos Oh, que ha saltado Joder Vale Estos hay que volver Porque estos tienen cuchillo a muerte Qué pesados, tío No puedo hacer nada Si es que sin munición No puedo hacer nada Loco Sin munición aquí No puedo hacer nada Loco Qué pesado, tío Qué pesado es Joder Y tengo Para curarme Uno más Loco Corre, corre, corre Salta bien El tío salta ¿Por qué no aprendes A saltar tú también, león? Uno más Uno más Vale Le tenemos aquí Vale Me persigue Vale, vale, vale Damos la vuelta otra vez Va, va, va Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Poco a poco 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 Wow Creo que llegamos ya a la siguiente La siguiente La siguiente es la buena La siguiente es la buena Vamos Dame Vale GG Ok GG 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 Un momento, un momento, un momento Vamos a guardar Vamos a guardar Chicos, chicas Compañeros de la metalurgia Vamos a guardar Hijo de puta Está ahí atrás Tío, me sigue, me sigue Me persigue, tío Es brutal Estoy flipando, eh Vato rápido el cabrón, eh Vato rápido Holy moly Graba Vale Grabado Perfecto Vale, a ver Mapua, Mapua, Mapua Tío, ¿en serio persiguen los zombies, tío? ¿Los zombies vienen? Ha dejado la puerta abierta Y los zombies vienen hacia aquí Esto sí que es flipante, eh Esto sí que es flipante, eh Esto sí que es flipante Que los zombies vengan Y este se tira De cabeza A ver Tengo que hacer que bajen Y en cuanto bajen Irme para allá Vale Ven, 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 ven Dios Es como que cada vez va más rápido ¿O soy yo? Holy moly Vale, corre, corre Vale Es nuestro momento, eh Es el momento Es el momento Es el momento Es el puto momento No me quiero, no me quiero Eh, curar Por el simple hecho de que si me curo Va, va todo rápido, eh Si me curo ya no tengo más curación Y eso es un puto problema Ya sabéis Vale, sube Joder Va Bien 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 ¿Qué es esto? Piso 3 Tiene que estar la torre del reloj por aquí, sí o sí, eh Vale Aquí está la puerta Hay otra puerta que está bloqueada Puerta cerrada Hay una hierba azul aquí Balcón Bla, 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 bla Vale, tiene que estar aquí Vale, hay un zombie ahí Y aquí una puerta, eh No me des Pero tío, esto que es loco Esto que es loco Me da, me da ¿Sabes? Tiene la puta vergüenza de darme Da igual, me puedo echar esto Vale Ok, entrado ¡Torre del reloj! Plan de reparaciones Lugar Torre del reloj al oeste de la comisaría Debido al valor cultural de la campana He llamado a un especialista para repararla Revisaremos los detalles cuando lleguen Pero mientras tomaré medidas para asegurarla Ya que el yugo amenaza con romperse Hay que hacer algo aquí ¿Aquí dentro o no? Mira hacia aquí, eh, loco Parece que viene hacia aquí Usa esto ¿Me está vacilando? ¿Cómo que no cabe? ¿Cómo que no cabe? ¿Me está vacilando? ¿Pero el tío es su normal? ¿En el otro lado? ¿Qué otro lado? ¿Y ahí arriba? Es que encima como venga el tío Ya me veía lo que faltaba ¿Estamos locos? A ver, voy a seguir mirando por si acaso ¿Y aquí? Tío, dame munición, ¿no? Que falta de respeto este juego Que no me da ningún tipo de munición No hay nada aquí, tío ¿Esto qué es? Pólvora grande No tengo nada para golpear, tío Flipo Flipo Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Al lado de la puerta? Ah, vale, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Hay un engranaje Vale, vale, vale Vale, joder No lo había visto, tíos Vale, lo usamos ¿Y ahora necesitaría otro? ¿Necesitaría otro? Vale ¿El que ha bajado? Pensaba que había bajado esto No me da cuenta, eh ¿Qué es lo que ha bajado? Uf, no me da cuenta, loco Soy, soy tontísimo, tío Ahora esto tampoco vale, ¿no? No Sube por la escalera A ver A ver Subimos por aquí No, aquí tiene que estar el componente, ¿no? Este hecho está ahí el componente ¿Cómo llegó hasta ahí? Vale Un segundo Engranaje pequeño Vale Y aquí Cabría el engranaje, ¿no? Lo usamos Pero no vale para nada ¿Y si lo usamos aquí? Vale Esto bajaría, ¿no? Lo hemos utilizado Vale Pero Exactamente ahora Para what? El engranaje pequeño Será para esto Y esto bajará Vale, GG GG, GG Holy fuck Hold the moldy Macaroni No hagas tanto ruido, chico No hagas tanto ruido Haz un poquito de menos ruido Joder No podrías, tío No podrías ¿Pero qué estás hablando, loco? Vale Hay que pillar La máquina esta Vale Vale Vamos a examinarla Si la examinas Puedes abrirlo Está aquí Lo abres Y está el otro Componente electrónico Vale Ya tengo dos Componentes electrónicos No puedo combinar No puedo hacer nada Vale Esto es un objeto clave ¿Ok? El objeto clave este Servía para algo Especialmente Pero ¿Dónde estaba Exactamente, tío? Obté la tarjeta La tarjeta del Llave del garaje Hay un zombi ahí Y otro zombi ahí Joder, tío Hay una hierba aquí, eh Vale Hierba aquí Aquí no hay nada más ¿Por qué esta puerta Está cerrada? ¿Me lo podéis explicar? Porque veía que hagan En la concha A la lora, eh Pues nada Hay que bajar, eh Ese zombi me va a tocar Los cojones, eh Este zombi me va a tocar Los cojones ¡Vámonos! Corre, 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 corre Corre, Fulagro Vale Tío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, está ahí, está ahí Está aquí, está aquí Vale, está subiendo, está subiendo Baja por aquí, Fulagro En la cárcel Para sacar la tarjeta Al cadáver En la cárcel Vale Corre 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 Vale Baja por aquí, hermano Buah, esto está plagado De zombis ahora, loco Plagadísimo de zombis Plagado de zombis Mabois Lo que daría por tener Algo de munición Llevo todo el día Sin munición Todo el día La oficina del este Vale, a ver A ver que yo me, me, me Me centre Lector de tarjetas Esto, el garaje, ¿no? ¿Y esto era? Puerta electrónica Vale Era para esto, creo Para el lector de tarjetas, ¿verdad? Me atrevería a decir ¿Y cómo iba hacia ahí ahora? Creo que era por aquí, oficina Por... Diría que por aquí Esto puede subir hacia aquí Tejado Bajar Y por aquí Volver a bajar Vale, hay que ir por aquí Vamos a ir a pillar la munición de pistola, ¿eh? A la salida de emergencia Es que lo necesito sí o sí Porque si no estamos en la mierda Vamos por aquí, chicos Va, corre Va, afo la gorra, ¿eh? Vamos, boys No quiero problemas Vale, podemos... Podemos, podemos... Vamos recto Recto, 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 recto Hola, buenas tardes Vale, esto es la salida de emergencia, ¿verdad? Sí Aquí munición 100% real, no fake Vale, GG Joder Por fin, cojones Vale, por aquí podemos subir Sí Vale, subimos por aquí Y llegamos A la sala de arte Que está aquí metida Y ahora Podemos ir a la sala de espera Que hay una caja fuerte Pero la caja fuerte No sé todavía A qué se debe O sea, qué significa No tengo ni fucking idea Y por aquí Puedo llegar A donde empezamos el episodio Que es el tejado Muy bien Y por el tejado Podemos bajar Hacia las calderas Palanca de válvula de agua Que nada Vale A ver Deberíamos de Por aquí no Hay que dar la vuelta No, viene, tío Viene otra vez Es que me está tocando los cojones Si viene por aquí De cara Me raya, eh Tiene pinta, ¿verdad? Rocón ¿Qué es esto, tío? Loco, loco, loco Me está tocando los cojones Este pavo, eh Me rayo, tío Tío, ¿por qué me sigue todo el rato? Tío Basta ya, ¿no? Decirle que pare, tío Hay que subir por aquí No me da Y me da, tío No tengo pólvora para combinar Chicos, no hay pólvora para combinar De momento no No hay pólvora para combinar todavía Vale No me vengas, no me vengas Por aquí No, loco Estoy cerrado, estoy encerrado Estoy encerrado Por aquí Madre mía, tío Qué fucking locura Que es que Que esté el tío persiguiendo Me todo el rato No ayuda en nada Pero nada, vaya Os ayuda entre 0 y menos 0 Y menos 100 Vale Podemos subir por aquí Y Podemos ir por la sala de espera Y subir por ahí Tiene que ser así, eh Vale Así que venga Por aquí Sala de espera Aquí una mierda de caja fuerte Que no sé qué hay aquí Hay una caja fuerte Que no sé qué significa Podemos entrar por aquí Vale, y ahora Por aquí La sala de arte Muy bien Y ahora por aquí Podremos bajar Hostia, qué baja de FPS Es loco Es que no sé cómo llegar al garaje Tienes que ir por aquí, ¿no? Zombie Zombie Puerta de corazón Que no tengo No, aquí llegamos A la sala de observación Que aquí sí podemos llegar Y entrar Ahora sí Esto es nuevo, eh Vale ¿Cómo entro? ¿Cómo llego al garaje, tío? Pólvora Decidme que me quiero Pegar un tiro Sí, señor Sí, señor Ahora sí tengo Ahora sí podemos jugar Informe de Incautación 6-2-11 Se encontró un hombre sospechoso En el lugar mencionado Cuando un oficial se enfrentó A él intentó aparentar confusión Para escapar Pero fue arrestado Se le ha confiscado una nota Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hanson De 39 años Residente en la ciudad Soltero y un habitual En la cárcel No era un mal tipo per se Pero solo Solo un memo cleptómano No puedo creer que haya intentado Hacer de las suyas Justo en la comisaría Hay un trozo de papel en una bolsa ¿Qué significa esto? ¿Puede ser para la caja fuerte eso? Vale, puedo entrar aquí Vale, me han munición Joder, ahora sí que tengo munición, eh Ahora sí Y aquí hay una puerta Ah, que es la misma Oh, hostia ¿Qué susto me ha dado tú? Mi reflejo, loco Eh, eh, eh ¿Y esto? ¡Eh! ¿La gema? ¿Y esto? Insignia stars ¿Y esto para qué es? Guau, posiblemente la necesitamos Para algo muy importante Esto que acabamos de hacer Supongo que es muy importante No hay nada más aquí Vale Necesito, chicos Saber Cómo llegar A Al garaje ¿El garaje es por aquí? Pero no sé cómo llegar Al garaje ¿Alguien recuerda Cómo llegar al garaje? Ah, vale Voy a intentar Hay que examinar esto Examino Un USB con forma de insignia Un USB ¿Esto será para un ordenador De la oficina? Mira, aquí hay pólvora Esto es para algo de eso, eh Tiene que ser para el ordenador Esto es para el ordenador De una oficina, ¿verdad? Para... Pólvora de calidad amarilla Para el PC este, ¿verdad? Para el PC Y aquí hay un Lighting Hawk por 3 O sea, aquí hay una arma nueva, eh Loco Puede ser jodidamente clave Ir ahí Hay que ir aquí, eh Hay que ir aquí Hay que ir aquí Sí Y hay que ir a la sala principal Es por la sala principal Tío, fucking laberinto Tío, de juego, chaval Madre mía Lo tenemos aquí, eh O sea, ya aviso Que me está siguiendo Vamos El cabrón este Me está siguiendo Cosa fina Pero cosa fina, vamos ¿Puedo subir por aquí? Dame un segundo Y si subo ¿A dónde vamos? ¿Esta parte ¿Qué parte era? La del balcón Y el almacén este Este es el almacén Y aquí teníamos Esto que me lo voy a llevar Y lo puedo combinar Con esto Combina Combinamos para crear Una poción Puta madre Vale, un momento Vale, ya La caja fuerte Sí, pero la caja fuerte ¿Cuál de las cajas fuertes es esta? Vale, aquí no hay nada Aquí ya no hay nada más que hacer ¿Cómo llego a la... A lo de la policía, tío Otra vez? Porque ya he hecho Todo lo que tenemos que hacer Ya lo hemos hecho Entonces simplemente Me queda Llegar aquí ¿Qué es por aquí? ¿Que debe ser por aquí? ¿O por aquí? ¿Qué es por aquí? ¿No puede ser? Porque esto solo es de subida No es de bajada Esto es de bajada Pero me lleva... ¿A dónde me lleva esta mierda, tío? Porque esto ¿Qué piso es? Esto debería ser el basement Pero no es el basement No puedo seguir bajando esto, eh Es un laberinto, eh ¿Por la biblioteca? A ver, vamos a la zona normal Y ya está Vamos primero a la sala de espera Que es por aquí, ¿verdad? Sí Vamos por aquí, chicos A ver Aquí esto es... Esto es la sala de arte Sí Esto es la sala de arte Y esto es la sala de espera Y aquí Tenemos una caja fuerte Que lo mismo es Loco Me ha crecido el juego ¿Me acaba de creasear el juego? Alucino No puede ser Me ha creaseado el juego, loco ¿Qué estás hablando, tío? ¡No me lo fucking creo! ¿Y dónde se va a quedar? ¿Dónde se ha quedado, tú? ¿Dónde se ha quedado? Madre mía A ver, tú ¿Dónde se ha quedado, eh? No puede ser, eh Esto ya Esto ya se está pasando De castaño oscuro, eh Esto ya se está pasando De castaño oscuro, eh No puede ser, tío No puede ser, tío ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y encima me está siguiendo, tío No sé ni lo que había que hacer ahora, eh Tengo cero balas, tío Tío, no puede ser Que me haya que la sea el puto juego, tío Me dice que hay función de auto guardado Ya no me acuerdo lo que tenía que hacer Habrá que ir por aquí No, por aquí no Por aquí No me lo puedo creer, tío No me lo estoy creyendo De verdad te lo digo, eh Acojonante, tío Acojonante, tío Acojonante, tío No me lo puedo creer A la habitación del trebol era esta Pero claro, ¿por dónde era, tío? La habitación del trebol era por la sala de espera Por ahí, creo Era por aquí, ¿no? ¡Alucino, loco! ¡Y me crasé al juego, tío! ¡Qué de puta madre esto! ¡Qué de puta madre esto, tío! Al menos he muerto solo una vez Vale Bueno, por lo menos Esto suele ser rápido Úsala Vale Esto Lo combinamos Vale Esta nota Seis Izquierda Dos derecha Vale Quedaos con eso, por favor, Ovidio Vale Esto Lo combino Se abre Y me da el pendrive Examinamos Y es un pendrive Alucino, tío Cómo me crasé al juego, tío Esto sí que ha sido flipante, eh Va a venir, tío Está aquí conmigo, eh El hijoputa está aquí Está aquí conmigo, eh No sé dónde está Pero está aquí Buah Ha sonado como que está aquí al lado, eh Ha sonado como que está aquí al lado, chicos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Está aquí! ¡Corre, Fola! ¡Corre, Fola! ¡Corre, Fola! Me ha pillado ¿Me mata? ¿Me mata? Vale ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Como me crasé aquí ya Me voy de la vida, eh Vale ¿Qué era? ¿3, 11? No, era 11 izquierda, ¿no? ¿11 izquierda? Ah, no, ¿6 izquierda? 2 derecha 2 derecha 11 izquierda ¡No! 6 izquierda ¿Pero que son 6 movimientos o el número 6? 6-2 11 Ah, vale, eran 6 movimientos No, gilipollas, ya está ¿Y esto qué es, loco? Freno de boca de Matilda La combino Joder con la Matilda, loco Alucino Matilda puta ama Matilda puta ama Vale Era el número, no movimientos Que no son movimientos ¿No veis? Habláis sin saber, cabrones Vale, vamos a guardar No quiero más No quiero más mierdas En Paracan No voy a gastar munición Ya hemos aprendido la lección En este episodio, chicos Por favor, que alguien me diga ¿Cómo llego Hasta el puto garaje, tío? Hay que subir A la oficina Stars Vamos a matar a este pavo Vale Más que nada para llevar el cuchillo, eh Por si acaso Por si acaso lo necesito Vale, el puto Thanos está ahí arriba Lo cual Joder, maldito Que pesado eres, loco Vamos por aquí A la biblioteca Vale Ahora Eh... Puedo ir por aquí Por aquí Ahora hacia aquí Pólvora La pillo Y ahora aquí Cuidado que hay muchas cosas, eh Por cierto Aquí puedo entrar Puedo entrar en esta En esta habitación Hola Buenas tardes Pólvora Combino Puedo combinar Perdón Combino esto con esto ¿Hay algo más aquí? Eh Caja fuerte portátil Vale A ver Coño Espera Es esto 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 No Esto 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 Que no coño ¿Era este? No Joder Era ese Joder Vale Joder A la primera Que me das La tecla De repuesto Loco Joder Pues no hace tiempo Ni nada de esto Puta madre Puta madre Oficina Stars Estamos ya aquí, eh Madre mía Todos los crucifijos Se empiezan a cerrar Ahora mismo, eh Está siendo increíble esto Pon el puto USB Ahora mismo Ahí está Vale, activalo Lightning Oh my boy Oh my god Holy moly ¿Y esto qué es? Carta de los Starks A mis colegas de Stars ¿Cómo os van a esa comisora tan anodina? Aguantando el tiempo contra el viejo Irons Pues ya acabo de volver de una cita con una tía buena Os imagináis lo que hicimos bajo su enorme paraguas Europa es alucinante Un mes no es tiempo suficiente para verlo todo Quizá amplíe mis vacaciones otros seis meses Barry, ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar a las chicas monas, ¿verdad? Yo me ocupo de las nenas Jill, si Claire contrata contigo Dile que estoy bien Y nada más Vale, tengo ya un arma Pero solo tengo tres balas Lo cual Pues qué quieres que te diga ¿Puedo llevármelo? Me lo llevo Nunca se sabe Si lo voy a volver a necesitar O no De hecho es posible que lo vuelva a necesitar Vale Lo de la tecla ¿Dónde era exactamente? Lo de la tecla era en la parte ¿En qué parte era lo de la tecla, tío? Sala de registro Suficina oeste Depósito de seguridad Esto Era aquí Y estamos ahora mismo Aquí Así que hay que bajar Vale, hay que bajar Hay que bajar por aquí Hijo puta este Vale, no Pero no puedo No puedo Ah, sí, sí puedo Por aquí Por las duchas Por las duchitas Holy moly Vale Y ahora por aquí Hay que bajar Hacia el depósito de seguridad Que me da Para poner la tecla Y poder abrir Lo que me queda Y creo que ya estaría todo hecho Hay un puto leaker No hay uno Hay dos Hay dos leakers ¿Qué es esto, loco? Estamos locos, tío Que hay dos leakers Entra, entra, entra Entra aquí Entra aquí Por favor, te lo pido Entra aquí Por favor, te lo pido ¿Qué hablas, tío? Voy a usarlo Guarda Yo voy a guardar aquí Estamos locos, tío Hay leakers Ahí ha tomado Madre mía Wow Tenemos que ir Al depósito de seguridad Aquí una pólvora Tenemos que pasar por aquí Que está infectado de leakers Pues venga Si no me muevo No me hacen daño Si no me muevo No me hacen daño ¿Vamos bien por aquí? Sí, sí, sí Calla, calla, calla ¡Qué tensión, loco! Vale Me queda Ciento tres Ciento tres Y Y doscientos tres Vale, doscientos tres Y doscientos tres Vale, tenemos riñonera GG GG Y sí Voy Vale Abre esto Vale, riñonera Perfecto Ya tenemos dos huecos más Vale Vale, ahora Urgente Ya no queda nada más Necesito saber Urgentemente De verdad Cómo llegar Cómo llegar Al puto subterráneo Por aquí O sea, cómo llegar Al Al basement Al garaje Para hacerle lector de tarjetas No sé llegar hasta ahí, loco No sé llegar hasta ahí, loco Por aquí Pero ¿Cómo Llego hasta ahí? Por la biblioteca Loco, loco Tira, tira, tira ¡Por la gorra, corre! Por la biblioteca Vale Pues tira por aquí Baños Vale, tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Madre mía ¿Y esta sangre? ¿Qué me comentas, tío? ¿Qué me comentas, tío? Sala de espera Aquí hay un mapa ¿Qué es esto? Mapa de la planta Sotrana de la comisaría ¿De la planta subterránea? ¿De la comisaría? Pues vale Pues muy bien A ver Estamos en la biblioteca, chicos Aquí solo hay Esta puerta Hacia la sala principal Y no hay nada más ¡Ah! Por donde partieron al tío Por la mitad Es verdad Vale, ya sé Ya sé dónde es Ya sé dónde es Buah, está aquí Tú, tú, tú Le tenemos aquí Puto Thanos ¡Tanos! ¡Hola! ¡Buenas tardes, Thanos! No quiero problemas contigo Compiñero Alucino No voy a gastar balas Si no es sumamente obligatorio No puedo guardar aquí ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale Hay que ir 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 ¿Dónde era? Cuarto del Vigilante Era por el cuarto del Vigilante Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Lo tenemos, lo tenemos, chicos Easy Easy Pesado, tío Vale, dámelo Vale, corre, corre Corre, 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 corre No tengo para curarme, ¿verdad? No tengo nada para curarme Era por aquí, tíos Llegamos Llegamos Vale Sala de descanso, tú, máquina de escribir Vale, vale, vamos aquí, vamos al descanso Descansamos, descansamos, descansamos Descansamos, descansamos Wow Estamos avanzando poco, pero mucho O sea, estamos haciendo realmente cosas Tengo ya armas, ¿sabes? Tengo una puta magnum Pero el tema balas de antes ha sido O sea, el tema balas de antes Ha sido escandaloso, ¿eh? Ha sido muy escandaloso, de verdad, ¿eh? O sea, la puta madre Un momento, voy a intentar a ver si puedo conseguir Abrir el foco Porque no tengo foco Abrir el foco como si fuera esto Como si fuera, no sé Te voy a dejar Perdón ¿Hola? ¿Me oís? Casi la cago, loco Vale, es que necesito El foco ¿Por qué no me va el foco? Ah, vale, joder Ya sé por qué no me va Porque no estaba enchufado Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora debería de ir Ahora sí Mejor así, ¿no? Vale Youtuber profesional Youtuber fucking profesional Que pesado, tío Hay que bajar Corre Vale Es que no me acordaba exactamente dónde era, tío Pero ya sí, ya sí, ya sí, ya sí Ya sí Ahora ya Bien Llegamos Je fucking Vamos Vale, lo que voy a hacer va a ser Entrar por aquí Y abrir la puerta esta Hay un par de zombies para variar Pero esta puerta la tengo Y la voy a utilizar Vale Tenemos una hierba ¿Esto qué es? Un rollo de película ¿En serio me la das ahora? ¿Vais a entrar aquí? Van a entrar aquí, eh No me lo puedo creer Es el momento de la magnum, eh A tu puta casa Uh, loco ¿Puedo abrir algo más? No Aquí no hay nada más Venga, entra, entra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si quieres morir! ¡Vamos! ¡Si quieres morir! ¡Va! ¡Abre la puerta, puto zombie! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale Esto está todo hecho, eh Todo hecho Y ahora ya Esto es lo de los perros Podemos entrar al puto garaje ¡Uh! ¡Hoy va! Loco Está lleno de perros No me lo puedo creer No quiero gastar balas, tío Vale Están muertos Parece que están muertos Madre mía Vale Necesitamos Ah, vale, vale Que no era aquí exactamente Era en En la puerta electrónica, ¿no? Había que ir a la puerta electrónica Vale, 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 vale Holy moly Ok Pues vamos a la puerta electrónica Que es definitivamente por aquí A las celdas Buah, aquí se va a liar Paradísima, chicos Las celdas se van a abrir, tío Se van a abrir todas las celdas Tenemos que coger la tarjeta Del cadáver este Y va a haber aquí La zombipada Buah, la, la, la Madre mía, madre mía Madre mía ¿Cómo se va a liar esto? Necesitamos pillar Esa tarjeta Úsalo Y úsalo ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Holy moly Esto sí que me toca la polla, ¿eh? Esto sí que me toca la polla Creo que estamos locos A ver Este es obligatorio Hacer así Esto no puede hacer Otra cosa que sea esto Eso tiene que ser así Esto sí Esto sí ¿Tiene que estar los tres conectados? ¿No están ya los tres conectados? ¿No están los tres conectados? Este está conectado A este Ah, vale, no Hay solo uno conectado Tiene que llegar Al cable violeta Vale, vale Pensaba que era Entre este y este Pensaba que era entre estos dos No al de la violeta Vale, vale, vale Joder Vale, pues esto ya Vale Este llega sí o sí Entonces faltaría este Habría que dar La vuelta Por aquí Esto llega por aquí Y ahora llega este Pero este no Vale, y ahora este Pum, pum Vale Hecho ¿Sabré ese? ¿Pero no sabré los otros? No me lo puedo creer ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! Sí, pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores del orfanato Me parece Demasiada coincidencia Que Umbrella Sea uno de sus mecenas Dijiste que esta entrevista Sería sobre las nuevas becas de Umbrella ¡Ah! ¡Venga ya! Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus ¿Sí? ¿No le has oído ese nombre? Y ese pedazo de ujero En la ciudad El que por cierto Dicen que lleva Hasta tu laboratorio Así que vas a contarme Lo que pasa Acabó la entrevista Zorra Zorra Transcripción de la entrevista Sí, pero bueno Eso no explica en absoluto Los rumores Anete Vale Escapa del garaje Vale Tenemos para curarnos Nota de Ben La comisaría está plagada de monstruos Puedo ir suscritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor El arma biológica definitiva Desarrollada por sus indesables en secreto Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Vale Ese estamos hablando del puto Thanos ¿Qué están buscando? Vale, date prisa ¡Date prisa! ¡Corre! ¡No, loco! ¡Corre, ma voy! ¿Qué dices? ¡Voy, voy! ¡Pero Dios! ¿En serio que hace aquí, tío? Alucino Alucino, 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 alucino ¡Buah! 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 ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, 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 buah! Encima estaba el Thanos ahí, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué dices? He muerto ¡Oh, el coche! ¡La pava, la pava, la pava, la pava! ¡Toma! ¡Para tu casa, la pava! ¡Budir! ¡Vaya fiesta! ¿Qué está ahí, tío? ¡Que sigue vivo! ¡Sigue vivo, tío! ¿Esto qué es? ¿Que no? ¡Yo! ¡Vente veces! ¿Ya está muerto? ¿Tienes la tarjeta llave? ¡Sí! ¿Y esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Puede Cuando lo escuche ¡Vámonos! ¡Purr! De verdad, disculpad por el episodio Porque es que esto es una locura de juego, tío ¡Corre! ¡Date brillo! ¡Date brillo! ¡Date brillo! ¡Date brillo! ¡Que viene el puto Thanos! Vale ¿Te imaginas que ahora pone ¡Error! Ya se ha ido a la hostia, ¿eh? ¿Y ahora qué? Lo de la munición ¡Hemos empezado! ¿A traspasa esta mierda? ¿Cómo lo ha traspasado? Vale Cominamos Habla con Eida ¡Estamos fuera, chicos! ¡Estamos fuera! ¿Qué dice? ¡Uf! Buena suerte con eso ¿Y ahora qué? ¡Gun Shop! Eso me va a dar un arma seguro, ¿eh? ¡Mavois! Hay que entrar aquí, ¿eh? Yo voy a entrar aquí O sea, me suena la polla Yo voy a entrar aquí Lo sabe Dios No puedo entrar No me lo puedo querer ¡No por aquí! Habrá que ir a través de esa tienda de armas ¡Ah! ¡You know, bitch! Pues venga, tiramos para acá ¡Brrr! ¡Gelouda! ¡Qué desastre! Aquí tiene que haber un arma Estamos en una Gun Shop O sea, tiene que haber arma ¡Oh! Cañón largo ¡Mavois! Para escopeta Ahí está la escopeta Que llevamos como 24 millones de años ¡Oh! Me dan balas Balas de escopeta No me lo puedo creer Y hay balas aquí Tío Balas de pistola otra vez, tío Joder, alucino Con la cantidad de balas de pistola Que tengo ahora mismo, ¿eh? Y eso que hemos empezado con cero Una granada Vale Tiene que haber mazocos aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Las niñas, no! ¡Qué miedo me dan los niños pequeños! Suéltelo ¡No! ¡Espera! Aparte, sí Hay que eliminarla antes de que se transforme ¿Eliminarla? ¡Es mi hija, joder! Eida Deja que se bañen ¿Eh, mam? Cariño, te dije que esperases Papi No está transformada al todo, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Voy a manos que tiene, loco Lo que han hecho Eres Polly Eres Polly Tendrías que saber Cómo ha pasado todo esto ¿Eh? Era nuestro ángel Mamá 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 duerme, cielo ¿Vale? Y tú vas a dormir también, ¿vale? Emma Fuera Dejadnos en paz Este seguramente le habíamos luego muerto o algo, ¿eh? Me atrevería a decir, vaya Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación de Umbrella ¿Y podríamos morir? Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo Vale Mira, tranquila ella Vale, hay que ir por aquí A ver, espérate Relájate, relájate un poco Relájate un poco Esta es la armería Veníamos de aquí, ¿no? No está abierto Eso explica las cosas que he visto Ah, no, estamos aquí Vale, venimos de aquí ¿Aquí había algo? Vale, aquí no hay nada más Pues venga, vamos ¡Loca! Vale, está aquí A ver, ¿qué más me dice la tía esta? Va tan tranquila, tío Es la puta ama Con tacones No sé, alucino Es la mala Anette Birkin No, hay que ir por ahí dentro, tío Qué mala pinta tiene eso Tío, por favor Qué mala pinta tiene todo esto, tío Joder Joder Encuentra a Anette Te quedas aquí, ¿no? Te quedas aquí, ¿no? Y me dejas aquí solo Con todo el marrón, ¿verdad? Thank you Thank you Pues venga Ah, vale, viene Madre mía Aquí va a haber bichos Qué mal rollo Joder Venga, date brillo ¡Ah! Un Swamper haciendo terremoto ¿Hay algo aquí? Sí Munición Joder, no seré el puta mollo aquí De las exploraciones, ¿verdad? Hola Buenas tardes Buenas noches Y buenos días No he jugado más ¿Qué es eso? ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué Pokémon es ese? Un cocodrilo Soy adicto a dar al pausa Lo sé Oh, guarda, guarda, guarda Guarda, ma boa Ey, ¿y esto? Vale, a ver Guardar, guardar Tenemos una Uf, la película, tío Cierto, cierto, cierto Esto Pues si no lo necesitemos Más adelante Voy a Voy a dejarlo aquí Por los loles Tío, estaba Había un cocodrilo por ahí, ¿eh? Chicos Y chicas Ahí da Va a su puto ritmo La pava Va a su ritmo Vamos Vamos, vamos Tira Más, tío Joder Eso porque seguramente lo necesitamos más adelante Ya te lo digo, ¿eh? Ya os lo voy diciendo Tómalas, esto es muy pasillero De momento Mejor me piro Hasta luego Mejor me piro, hasta luego Cargarás conmigo hasta el final Vamos, vamos Tira, tira Tiene que leer la mierda eso Se viene Se viene Se viene What the fuck Vaya pedazo de cocodrilo, loco Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ay, 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 ay Ah Uh Me roza Joder Dios Tiene triturar Tiene el ataque triturar, chicos Tiene el ataque triturar Crocodile No habéis visto nada No habéis visto nada, chicos Perdón, perdón, perdón Discúlpeme Vale Tengo que moverme de izquierda a derecha A ver, yo lo sé Lo conozco, ¿vale? Pero No era tan fácil, babuas Venga Otra vez Vale Vamos Vamos, vamos Vale Vale Ahora será derecha Vale Ahora supongo que izquierda Y ahora derecha otra vez No No lo sé ¡Wow! Hasta luego, compillero Vas a morir, babua ¡Toma! ¡Wow! Una granada Me lo he cargado Tonto Que eres un tonto Chaval No tienes nada que hacer conmigo ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Wow! Y ahora Ida ¿Dónde está, loco? Vale Vale, hay que subir Si tenemos que subir por aquí ¿No? Anda Vale ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vaya cocodrilo, tío! Increíble, ¿eh? Mazo bien hecho, por cierto Soy el puto Amo Me lo he pasado a la primera Seguimos en un lugar que... Vale Vamos a entrar en un ascensor Espero que suba para arriba Y no vaya para abajo, ¿eh? Por favor, te lo pido Eida Para arriba Para arriba, no para abajo Eida Para arriba, no para abajo ¿Cómo has llamado al ascensor Si no has pulsado el botón? Para abajo Para abajo, sí Bueno, la nete, tío Seguro que está tribuena la nete, ¿sabéis? Vale, no puedo abrir esto Aquí una nota ¿Nota? No Tampoco Vale, pues nada Hay que abrir Esto Hola, buenas tardes Vale, vamos a guardar Perfecto No prelim gear Lo de la... Lo de la cinta de película De momento, nada, ¿eh? ¡Uh! Anete Oh, boy Hostia, la han disparado Han disparado León Hostia, está jodido Está jodido, ¿eh? Tómate una hierba Y te curas, loco ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh, ma voy Estoy fuera del complejo Siguiendo a Ned Si ella no lo tiene Estará en NEST Cuando lo tenga Pediré la extracción ¡Oh! ¡Y tengo una pistola de mierda! ¡Pero pilla todas las...! No me lo puedo creer En serio tengo una pistola... Bueno, pero tengo un buen, buen, buen... Collar Vale Por aquí Venga, tira Tira, vamos Para arriba Ah, ¿no puedo? Si no ¿Qué es eso? Visualizador EMF Rasterar cableado y hackear al equipo electrónico Venga, chicos Hasta luego Ah, se puede hackear Vale, lo hackeo y ahora Ventilador ¿No puedo subir? ¡Loco! ¿Y ahora? Claro, y ahora está parado Ahora puedo subir, ¿no? Vale Esto lo he activado Tiene que haber más cables entonces por aquí Es que no hay más ¿O no? ¿Qué coño? Ah, es esto lo activo ¿No? What the fuck? ¿Qué es esto, tío? A ver Hemos activado esto ¡Ah, coño! Joder, tío La puta ama Vámonos Oh, yeah Tengo solo siete balas, eh Amigos y amigas Cucarachas 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 Mal rollito, señor White Soy un hacker Ala Anda, mira Tenemos aquí a un máquina He gastado todas las putas palas, loco No puedo coger nada de aquí Inspección Sistema Semana 1 Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera Cuanto antes Necesitamos una Para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos Para hacer nuestro trabajo Así que no queremos No quiero que nadie Nos acuse de escaquearnos ¿Pero qué estás hablando? Esta puerta está cerrada Pero es lo único que puedo hacer Y sigue vivo, tío Vale, hay que activar esto Ah, vale Que solo hackear y ya está Me he quedado sin balas, chicos Porque si he retrasado Vale, ahora sí Tengo más balas ¿Qué coño suena, tío? Qué pesado el zombie ese, ¿no? Es que me quedo sin balas No quiero gastar tantas balas Esto me recuerda a cuando Vale, vale Vale ¿Por aquí? ¿Maybe? No, por allí Estoy mirando a ver si veo algo en plan munición O algo del... Joder, es por allí Cojones De la madre ¡Cosco, tío! Fuera de aquí, coño Ya me han reventado Es para allá ¿Pero cómo llego hasta allí? No puedo llegar Es por aquí Vamos a ver ¿Estamos locos? Tío Tío, me estoy rayando, ¿eh? Porque vienen dos zombies Y no puedo Pasar Esto lo hemos hecho, sin duda ¿Vale? Si esto lo activo Activo otra vez esto Y esto se ha cerrado Y ahora para... Vale, tengo que quitar esto Para activar esta mierda Vale, es que esto Joder, es que están los zombies aquí, tío Tengo que dar la vuelta para que no me... Venízo aquí, venízo aquí, venízo aquí Vale Vámonos Tengo que activar esa mierda, ¿no? La cámara ¿Tengo que activar la cámara? ¿Qué cámara? Ah, la cámara la que tengo yo Hostia, que no me estáis viendo, ¿verdad? Hostia Joder, perdón, perdón Que no me estáis viendo, loco Haber avisado antes Momento Ay, Dios, yo ¿Qué cámara, tío? Digo, ¿qué cámara? Si no tengo ninguna cámara, tío Coño, perdón, perdón Le he mao, tío Déjame en paz Dios Yo qué sé, tío Un momento La cámara, tío La cámara, tío Han hackeado mi cámara, tío A ver Si sigo esta mierda No puedo Tengo que seguir El hilo este Pero si sigo el hilo este No puedo seguir el hilo este ¿Me explicáis qué coño tengo que hacer? Me estoy rayando, eh Porque no puedo Ah, pasar por aquí, coño Pensad que No lo he visto Pensad, hostia Que susto me ha dado Todo esto Todo esto para hackear Esta puta mierda, loco Vale Ahora sí Hay que ir por aquí Llevaba 10 minutos sin cámara ¿De verdad? No había dado cuenta, eh Chicos, disculpan Disculpadme, joder Mira, está ahí, está ahí Guau, aquí se va a liar Se va a liar pardísima aquí, chicos Tira Un poquito de munición no estaría mal La verdad, eh Y curaciones La verdad que estaría también Bastante divinamente bien, eh Mal aquí ni nada No me lo puedo creer Mira quién está ahí Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre No se cierra No se cierra No se cierra ¿Esto qué es? Munición No, hombre, no Qué pesado Qué pesado, qué pesado, qué pesado Vale, tengo que activar esta mierda otra vez No me lo puedo creer Vale, no Esto viene con un cable ¿Esta dónde? ¿Dónde está ese puto cable? Corre Corre, 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 corre No puedo entrar, eh Todavía Vamos Oh yeah Vale, ya está Joder, qué tensión, tío Qué tensión está haciendo esto Estoy flipando, tío, con el juego Uf Vale Continúa, fuera la gorra Guarda, 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 guarda Vale, guardamos Vale, esto Los putos hackerinos, tío Los putos hackerinos Todo es azul aquí ¿En serio, tío? Vamos por arriba Hay que hackear algo, eh Y lleva tacones la tía Sí, sí, sí Y la tía lleva tacones aquí Como que no quiere la cosa Activa la electricidad Con la nueva pulsera que acaba de llegar Por fin hemos empezado a evaluar El área de demolición En cuanto al informe del otro día Sobre la incinadora No es nada Probablemente algún resto de basura grande Le echaremos un vistazo yo mismo Cuando termine el informe Muy bien Muy bien Vale, ahora supongo que habrá que activar Un poquito todo, ¿no? ¿Por qué no puedo hackear esto? ¿Por qué no puedo hackear esta mierda? Si esto viene de aquí Arriba justamente ¿Por qué no se puede hackear? ¿Hay que tocarlo o algo? Uy, ¿esto? Ah, mira la pulsera Qué bien Ah, que era una trampa, ¿no? Los zombies estos van a vivir ¿Qué dices? Tío Si no puedo hackear nada Ah, vale, aquí No puedo pescar ¡Uh! ¡Vamos! Fácil, chicos A la primera Perfecto ¡Oh, cat! ¡Oh, cat! Voy a guardar primero Ahí está un gibafo Me podría andar algún tipo de botiquín o algo, ¿eh? No estaría nada mal, ¿eh? Eh, por aquí Ah, sí, claro, porque tengo la pulsera Vale, un momento Vamos a examinarlo, chicos Por si acaso hay algo raro aquí, ¿eh? No hay nada ¡No hay nada, hermano! Vale Esto... podemos ir por aquí Que a lo mejor hay algo en plan rollo munición O alguna hierba verde O algo del estilo O nada O nada, sabe lo que decir A lo mejor tampoco hay nada Pues venga, tira Tiene flato la tía, ¿eh? Tiene flato, está en plan... ¡Tengo flato! ¡Tengo flato! ¡Tengo flato! ¡Hola, buenas tardes ¡Bravo! Prr... 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 Nada por aquí, nada por allá ¡Vamos, boys! ¡Buah! Aquí va a pasar algo ¡Bravo! ¡Hola! Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido Dime ¿Sigue vivo tu marido? O lo mataste Por la autoría del G Teoría interesante Del punto G Cogeré una muestra de NEST Sobre mi cadáver ¡Hostia, loco! ¡Vaya, hostia, tú! ¡Y siguen tacones! ¡Siguen tacones! ¡Uy, boh! Va a venir León ya, eh ¿Dónde está León? No, tío ¡Se viene León! ¡Se viene León, chicos! ¡Vamos León, madafaka! ¡Venga! Te maté un par de hierbas Y estás perfecto, loco ¿Eida? ¡Mierda! ¡Mierda! Y ya está Te encuentra Aida Venga, pues Muy buenas tardes Había que ir Pues Deduzco que Que había que hacer ahora Todo lo que ha hecho la pava esta, ¿no? ¿Dónde estás? No puedo subir por aquí, loco, eh Hay que ir por detrás ¿Por atrás? No, supongo que habrá que Ahora ir por aquí Sí No vamos a ir por el mismo sitio Evidentemente Por supuesto que no Vale, máquina de escribir, chicos Vamos a guardar Muy bien Vámonos A ver Teníamos cuatro balas Una bala de la Magnum Veinticuatro Bueno, tenía un montonazo de balas La verdad Vale, este es el dique este Aquí no hay nada Habrá que tirarse por aquí Deduzco que quiera el dique Por aquí Aquí es donde estaba El puto ¡Buah! Aquí es donde estaba El cocodrilo, eh Cuidado Cuidado, chicos El cocodrilo sacamuelas Puede que haya revivido, eh Eh Maboys Pues muy bien, la verdad Muchas gracias Vale, necesitamos esa mierda, eh Necesitamos esa mierda sí o sí Y dos caminos Mmm Qué bien, dos caminos Me encanta Derecha o izquierda, loco Derecha Suenan zombies Me encanta Vale, por ahí no podemos pasar Por aquí no podemos pasar Así que hay que subir Venga, sube Hola, buenas tardes Killzone ¿Y ese tío? ¿Y esto? Cinta de vídeo Cinta de vídeo Interesante Esta gente no eran zombies Ojo que Ese sí que era zombie Y aquí tenemos No, no tenemos munición ni nada Vale Está cerrado Joder, tío Chimbe, está todo cerrado, tío Zombie ahí Que no creo que esté vivo Uh Uh Componente electrónico Vale Eso se va Hacia arriba Si el componente Me lo quito Acordad de eso Vale, eso Un momento, pero Puedo pillar ¿Dónde estás? Realura en forma de T Que no No Necesito el enchufe Sí o sí, eh Porque esto está cerradísimo Mete el enchufe Necesito el enchufe Sí o sí Examina la cinta Un cinta de vídeo digital Recuperada del cadáver De un soldado De operaciones especiales No hay nada aquí, eh No Aquí no hay nada, eh Tío, todo está cerrado Tío, todo está cerrado Es que estoy alucinando Que colega Todo está cerrado En este puto sitio O qué Madre mía Cuchillo Ok Canal inferior Necesito a ver si veo Algo en plan Extraordinario En plan para dispararle O algo de sí Pero no veo nada Vale Por aquí tampoco hay nada, eh Mal rollito porque No puedo continuar Eso no está abajo Tendrá que ser por la izquierda Entonces Porque Si no podemos entrar En ningún sitio Y no podemos avanzar De manera clara Vale, muerto No podemos avanzar De manera clara Lo que sí podemos hacer Es quitarme Quitar esto Pues si acaso Lo necesito en la otra En el otro sitio En el otro pasillo ¿Sabéis lo que voy a decir? Porque no hay más Es que aquí ya no hay Nada más que hacer Así que vamos a la parte Del pasillo Pero la de la izquierda Vamos ¡Uf! ¡Chicos! Esto está siendo Muy, muy tenso Y una maratón Muy larga, eh Macra ha sido el juego Ha habido un montón De cosas, tío Ah, que aquí tampoco hay nada Que tampoco hay nada Aquí Entonces Ahora sí que Ahora sí que alucino Ahora sí que alucinado, eh What the fuck ¿Alguien sabe qué cona Tengo que hacer? Porque esto no puedo utilizarlo aquí Ni de coña No ¿Qué cojones, tío? Y por aquí Es imposible ¿Qué hay que hacer, chicos? Coño Coño de la madre Algo me he debido saltar, eh Algo me he debido saltar Porque si no No lo puedo lograr entender esto, chicos Vaya ¿Qué cojones? Tengo que lograr saltar Es que no puedo entrar No tengo llave Está todo cerrado Es que están todas las puertas cerradas ¿Alguien sabe qué hay que hacer? ¿Mabuas? A ver, 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 a ver Antes de la puerta Aquí Debería haber algo aquí Y aquí solo había munición Y ya está Tío, en serio había que tirarse por aquí, de verdad Holy moly, tío Es que no te decía exactamente si había que tirarse o no Perdón Vale, necesito más pilas de estas Más pilitas, chicos O sea, más... Mierda de esta Es clave esa mierda, eh Vale, vale, vale Aquí tiene que haber zombies, eh Cuidado que no va a ser un zombie de aquí Cien por cien ¿Qué es eso? Pólvora de calidad Para la saca Ahí hay algo, eh Loco ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, no os gustaron! ¡Fuera de aquí! Tira, 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 tira ¿Me persigue? No parece ¡Uf! Vámonos Vale, por ahí es un tobogán esto Subamos Esto me lleva A otra zona Un tranvía, a la zona del tranvía Muy bien Vale, seguimos subiendo ¡Bah! ¿Dónde estará? Corró la sala de Umbrella Director Owens No dejan de sonar las alarmas por todo NEST No sé qué está pasando Pero se oyen disparos Y no puedo contactar con mi sección Con mi jefe de sección Estamos atrapados Envía ayuda de inmediato La situación es extrema NEST ha sido contaminado con el virus Es increíble El sistema de seguridad No se activó Es cosa del exterior No se me ocurre quién más podría ser ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto Yo no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Tú, has sido tú, todo él No puedo activar nada aquí Más munición de escopeta Y... What the fuck? Venimos de ahí Podemos bajar por acá Ok, bajamos No me gusta como suena A mí tampoco, ¿eh? Ahí está Aida Aida Ya voy, Aida Rescata a Aida Combinamos Guardamos Folleto compañía Vale, tenéis el... Eh Perfecto Una cinta de vídeo VHS, colega Por favor Por favor Para Por favor Para Por favor Para No 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 Ven aquí, monstruos No te acuerdas 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 Hostia, las ratas, tú Las ratas zombies, loco Ratas Ratas zombie Chicos Chicos y chicas Ratas zombie Joder Munición de mag Esas ratas lo han esparido A ver Eh, me gustaría dejar algo Rollo de película, por ejemplo Esto voy a guardarlo aquí Míralo Míralo Componente electrónico Este va aquí ¿No? Sí, va aquí Sin duda este va aquí Porque tiene el sonido De un caballo Así que tiene que ir aquí Sí o sí 100% real no faqué He perdido la cosa Que indica Cómo desbloquear La puerta del área U Durante el caos Del último traslado Sé que tienes que meter Un enchufe en cada terminal Pero si alguien recuerda Dónde va cada uno Que se enrolle Y comparte la información En este tablón Encuentra los enchufes Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que la alfil Y la reina No iban juntos Diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Sí, pero no tengo No tengo de esto, loco Ah, vale, vale, vale Aquí hay más Seguro que la torre Y el alfil Un momento Vamos a leerlo otra vez Seguro que la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que la alfil Y la reina No iban juntos La torre Y el caballo Están en la misma pared Vale, ¿esto qué es? Esto es la reina Esto es un puto peón Me faltan Fichas, eh Me faltan fichas No tengo fichas, eh Y me faltan fichas Vale, dadme un segundo Porque me estoy meando Tardo 0,0 0,0 No tengo fichas Gracias. Ya estoy. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Eh... Vale. No me faltan. ¿Me faltan? ¿Cómo consigo yo...? Hay que salir fuera. Hay que salir fuera, chicos. Hay que salir fuera. Mapa de las fucking cloacas. ¡Puah! Plataforma de tranvía. ¡Hostia puta, niño! Vale, este desagüe. Baja esto para que podamos pasar. Vale. Aquí no puedo hackear, así que hay que tener mucho cuidado, eh. Vale, hay una... Una pared ahí, eh. O sea, una... Una planta. Hay una planta ahí. Come on, boys. Vamos. Estoy sufriendo como un cabrón en este juego, eh. Vale, genial. Estoy en plan mirando un poco rápido todo. ¡HERRAMIENTA! ¡Loco! La tengo. ¡Buah, esto...! ¡Qué susto me ha dado, hostia! Vale, pulsera. Esto solamente es al final. Vale, 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 vale. Y aquí hay algo, una nota. Acuse de recibo. La combinación está escrita con tiza. Caja fuerte y gnífuga por uno. En la parte fuerte de... En la parte de atrás de la caja. Recuerde borrarla antes de usar la caja fuerte. Vale. Caja fuerte y gnífuga, chicos. Caja fuerte y gnífuga, chicos. En la parte de atrás. Atrás. Muy bien. Continuamos. ¡Buah! Vale, aquí hay una salida. Podemos pasar por ahí. Aquí hay un zombie. Aquí hay una... Caja fuerte. Que está en la parte... En la parte de atrás. ¿Me lo explicas? ¡Puta madre! Si es que sabía que me ibas a engañar, tío. Sabía que me ibas a engañar. Me ha tomado por culo. Vale. Dos izquierda. Doce ocho, ¿no? Dos izquierda. Doce derecha. Ocho izquierda. Dos. Doce. Ocho. Joder. Pensaba que era... Una máquina de esas, tío. O sea, una... Una mierda de esas para continuar. Vaya. Combino con esto. Vale, ahora tengo una pedazo de... Ya tengo la escopeta completa, básicamente. Nadie me lo puede negar. Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco parece que haya nada. Hay un zombie ahí. Loco. No quiero gastar balas, tío. Pero es que me van a obligar. Lo voy a dejar cojos. Y ha tomado por culo. Vale. Este tío no tiene nada. Fucking laberinto, fucking laberinto, fucking laberinto. Ha abierto este sitio. ¿Me lo puedo llevar? Vale, lo sigo teniendo, eh. Vale, esto me abre a la desembocadura y... Polla, 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 polla. Muy bien. ¿Aquí ya hemos estado? ¿Puede ser? Me puede... Me quiere sonar, eh. Una llave. Holy, holy. Mazo cosas ahora, eh. Ahora empezamos a tener un huevazo de cosas. Maboas. Mira, aquí hay otra llave. Para utilizarla. Pero está roto, tíos. No me lo fucking creo, tío. No me lo fucking creo, tío. Rarón forma de teque. ¡Está rota! No puedo pasar por aquí. No me lo puedo creer. ¡Bua! ¡Bua! Entonces, si venimos de por ahí... Aquí abajo podemos bajar. Muy bien. Ahora, nos llenamos de mierda de nuevo. Hay una hierba ahí, eh, loco. Las putas ratas, tío. ¿Qué ha sido eso? Las ratas, tío. La maldita rata, loco. Aquí no hay nada más. Uy, uy, esto está lleno de zombies, eh. Esto va a peor. Joder, que se va a peor. ¡Ay, qué mierda es esto, loco! Hay otro... Oh, no, es de esos malos, tío, gordos. ¡Corre por la gorra! Me come. ¡Buf! No me ha comido no sé por qué, eh. Dios, está lleno de mierda de bichos estos, eh. Cúrate. Se va a quedar ahí, yo creo. Vale, vale, vale. Tira, 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 tira. ¡Otro más! ¡Buf! No voy a gastar balas. Ese sitio da puto asco, eh. No vuelvo a pasar por ahí, mi vida. Vale, hecho. Vámonos. ¡Mabuas! Eh... Plantita. Y bajamos. No sé por dónde voy, eh. O sea, estoy muy perdido ahora mismo. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Kingplug? ¿Kingplug? ¿Me lo estás diciendo? ¿Really? ¿Que no puedo entrar por aquí si no tengo la puta puerta esa de Kingplug? ¿El rey? Otra planta. Combina, 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 loco, combina. Vale. Y aquí la Queen. El Queen sí lo tengo, tío. Pero está allí a tomar por culo ahora. ¡Holy shit! ¿Y no hay nada más que hacer aquí? Componente electrónico. ¡Ah, mira! El Queen. Aquí está el Queen. Tú, 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 tú. Vale, entramos. Vale, aquí. King. ¡Eh! ¡Hostia, un lanzallamas! ¡Un lanzallamas! ¡Loco! ¿Está vivo? No sé. ¿Ese es el rey? ¡Ah, es donde, eh! No me... No me cuentes historias. No me cuentes historias, loco. No es el rey, eh. Vamos a probar. Ah, pues sí. ¡Wow! ¡Lanzafuckingllamas! Mantén el arte para disparar el lanzallamas. Cuanto más tiempo acerques el fuego a tus enemigos, más grande serán las llamas. ¡Wow! ¡Qué hablas, loco! Vale, y ahora me voy a llevar... Evidentemente me voy a llevar esto. Me lo tengo que llevar. O sea, es que no hay más. Sí, pero que tiro, ¿sabes? Tócate los cojones, Mariloli. Esto lo voy a descartar. Descarto esto. Hemos abierto una puerta. Hemos abierto... ¿Qué puerta hemos abierto? Espérate, 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 espérate. Antes de liarla... Antes de liarla... Hemos abierto esa puerta de ahí. Esa puerta de ahí nos lleva a la parte de arriba. ¿Me lo puedo llevar eso? ¿O no me lo puedo llevar? A ver, ábrete. La puta reina. No, King. ¿Otra vez otro rey aquí? Tiene que haber de alguna manera. No hay manera. No hay manera. ¿Cómo activo el rey ahí? ¿Cómo activo el fucking rey ahí? ¿Sí me llevo la reina? Se cierra esto, pero esto no se abre. A ver, sí, 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 sí. Activo esto. Y ahora... Me llevo el rey. No, claro. No, no, no. No puedo pasar por aquí. Aquí está el rey, ¿vale? El rey se abre. Esta es la reina. ¿Por arriba puedo bajar? No, por arriba no puedo bajar, chicos. Por arriba voy al lugar normal. A ver, ¿tiene que haber alguna manera de poder llevarme los dos enchufes o no hay? O sea, lo que quiero hacer es llevarme los dos enchufes, vaya. Que seguro que hay alguna posibilidad de poder llevártelos. Porque te los tienes que llevar. O no te los puedes llevar. A ver, vamos a... Voy a descartar esto, chicos. Va, pues llévame las dos. A ver. Quiero llevarme... Vamos a llevarnos los dos. Dame esto y esto. Vale. Y lo que quiero es... La reina. La reina está aquí. Y si activo el rey... Aquí. Puedo llevarme a la reina. Vale, ya está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí, joder! Ahora sí. Esto ya está. ¡Boys! Gigi. Fácil, sencillo, para toda la familia. A la primera. Tira. Me ha dado otro guardado, eh. Volvemos al sitio asqueroso, tío. Pero ahora tengo un lanzallamas. Y si hay que utilizarlo... Se utiliza. Enchufe, 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 enchufe. Esta zona está hecha, eh. O sea, esta zona está terminada. Vámonos. Si me lo salto, mejor que mejor, eh. Si me lo salto, mejor que mejor. ¡Hala, corre! ¡Tira, tira, tira! ¡Fuera, gora! ¡Priah! No podía quemarlo. No voy a hacerle nada, eh. ¿Me mata? Me ha envenenado, loco. Me envenena, tío. No puedo hacer nada. ¿Cómo me curo? ¡Guau! Vale, ya está. Ya me he curado. Vale. ¿Y si vamos por aquí arriba o qué? ¡Buf! Me envenena, chicos. Voy a morir. Vale, no podía pasar por ahí. Me acuerdo, me acuerdo. La tensión peritoneal que estamos teniendo en esta aventura, chicos. Madre mía. Nada que ver el final de este capítulo con el inicio, tíos. Llevamos dos horas de vídeo, eh. Va a tardar la vida en procesarse. No me toquen los cojones. ¿Me lo quiero saltar? No me lo puedo saltar. No me lo puedo saltar. ¿Me mata? Me mata, tío. Ah, no, no me mata, pero va que así. ¡Venga, tío! ¡No te lo quede ni tú! ¡Cago en la cona! Hay una hierba verde aquí. De hecho, voy a utilizarla. Vale. A ver. Venimos de aquí. Por aquí no hay nada. Por aquí está esto. Vale, eso lo activa. No sé qué ha activado, eh. Granada de mano. Vale. No sé qué ha... Ah, se ha activado esto, loco. Qué pesa el Miyamoto ese, loco. Uf, un bicho. No, no, no. ¡Ay, my boys! Corre, 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 corre. Úsalo. ¡Buf! ¡Buf! Vale, abrimos esta zona y creo que llegamos al despacho. Si la memoria no me falla... Aquí un ascensor... ...que nos lleva directamente al despacho. ¡Eh! Riñonera. ¡Puta madre! No hay nada más. Rollo de película. Holy fuck. Munición. Para variar. Y ala. Y ahora estamos... En el... ¡Oh! A tu puta casa. Y esto era... Vale, esto me lo tengo que llevar, sí o sí. Vale, ya tengo los tres enchufes. Así que ahora podría ya hacerlo. Efectivamente, ya tengo los tres enchufes. Así que ahora que... Voy a curarme, un momento. Voy a curarme porque me estoy rayando. Cúrate, fue la gorra. Déjate tonterías. Vale, ahora hay que llegar al principio. Donde estaba Eida. Para poder hacer... ¿Y dónde estaba eso, loco? Por aquí. Tendría que estar por aquí. Ranula en forma de T. Aquí, hay que ir aquí. Lo tenemos controlado, eh. Lo tengo controlado todos, chicos. Lo tengo controlado, chicos. No me lo puedo creer. Está cerrado. Está cerrado todo, tronco. Vale, lo utilizamos. ¡Buf! ¿Qué había por aquí? Ahí seguramente había algo. Pero vamos por aquí abajo. No sé qué hay ahí, eh. Creo que es una zona de guardado. Me atrevería a decir... No lo sé, mabúas. Vale, aquí hay malos, chicos. ¡Ah, vale! Ya sé dónde estamos, tú. Esa es la zona donde estaba roto el... La llave. Vale, para llegar a la zona normal... Creo que era por aquí. Paso de que me envenenen más. Ni de coña. Aunque bueno, tengo una granada... Así que podría aguantar un golpe de más. Pero no pasa nada. Continuamos. Vale, hay que subir por aquí. Madre mía, los mapas, tío. Al final... Voy a ser aquí el puto amo de los mapas. Abre esto. Ya hemos llegado, eh. Ya hemos llegado. Vale, esto lo hemos hecho de puta madre... Y bastante rápido, eh. Nadie, nadie, nadie me lo puede negar. A ver, ¿cómo era esta puta mierda? Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared... Y que el alfil y la reina no iban juntos. A ver. Aquí el peón está bien puesto. Y el caballo está bien puesto. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared... Están en la misma pared... Y la reina... Y que el alfil y la reina no iban juntos. O sea, es decir... Aquí tiene que estar... La torre... Porque la torre y el caballo... Y que el alfil y la reina no iban juntos. Es decir, aquí va el alfil... ¿Qué alfil? Si no hay alfil. ¿Esto es un peón o el alfil? ¿Esto es un peón? Supongo que sea el alfil, ¿no? El alfil y la reina... Eh... La reina y la torre estaban cara... La reina y la torre estaban cara a cara. Ah, vale. Este es el alfil, loco. Vale, 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 vale. Entonces... A ver... El alfil y la reina no iban juntos, ¿vale? Es decir, digamos que... El alfil... Aquí, por los loles. ¿Vale? Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. O sea, esa es la torre... Pero la torre la ha puesto ahí por los loles. Entonces aquí tendría que estar la reina. Y el alfil y la reina no iban juntos... Y la reina y la torre estaban cara a cara. El alfil y la reina no iban juntos. Entonces aquí vamos a poner el alfil... Y aquí... El rey. Ya está. Ya está, chicos. Vale, me gustaría guardar, la verdad. Voy a guardar. Voy a guardar que no quiero problemas. Mabuas. Tira. Tira, 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 tira. Por cierto, vamos a dejar mierda, yo creo, ¿eh? Esto lo voy a seguir necesitando. Tío, la llave electrónica no sé si la voy a necesitar más. Pero yo que sé. Vámonos. ¡Uf! ¿Loco? Vale. Me lo llevo. ¡Me lo llevo! ¡Bum! Se viene boss, ¿eh? Si me dan tanta curación es porque se viene un boss. Mierda. Necesito electricidad. Vaya. Suministro principal. ¡Vaya! Necesito electricidad. Vaya. ¿Más? Mucha planta aquí, ¿eh? A la primera. ¡Ah! ¡Joder! Loco, 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 loco ¿Qué dices, tío? Alucino, 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 alucino Alucino, alucino Tira, 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 tira ¿Está vivo? Tira el ataque, cuchillada Tira el ataque, cuchillada Corre, Foragorra Tira, tira, hijo de puta ¿Dónde está el mapa? Depuradora Corre, corre, corre ¡Vamos! Tío, ¿qué dices? Hay que tirarle Hay que tirarle No sé cómo Pero hay que tirarle Muero, muero He muerto, ¿no? ¿He muerto? Puta madre, loco Joder ¿Cómo mato a ese tío? No sé si qué matarle Por balas O por O por otra cosa No lo sé, mabúas ¡Bú! Toca esquivar a lo loco No sé si hay que esquivarle O matarle Munición Me mata otra vez Creo que tengo que utilizar el contenedor No, no, no No me rayes ¡No, no quería cambiar! Gracias por alegrarme todos los días Me dice que cambie Y me ha cambiado el modo asistido Que no, que no, que no ¿Cómo cambio el modo asistido? Me ha cambiado el modo asistido No quiero esa mierda ¿Cómo? ¡Mátame ahí sin querer! A ver Es que me está dando la turra este pavo Hay que dar en el puto ojo Me voy a cagar en su putísima madre Me cago en Dios En la madre que te parió En papá En mamá En Jesús ¡Y en todo lo que te peneas! Ya viene Viene hacia aquí ¿Esto qué es? Balas de la mag Creo que he muerto Joder, he muerto, tío Vale, es con el container Es con el container 100% Es con el container 100% Combina las tres plantas No puedo combinar esto, tíos ¡Muchillada! Vale Dale, dale, dale Ah, ya está Ya está Ya está Vámonos Voy ¿En serio? Otra vez Sigue ahí, sigue ahí Sigue de rodillas, eh Ahí quieto, ahí quieto Está muy bonito ahí Está muy bonito ahí Estás muy bonito ahí Hazo cosas aquí, eh Cuchillo también Va Vale, le tenemos Le tenemos Le tenemos ¡Vamos, cabrón! ¡Mónito un rato! ¡Mabua! No me queda prácticamente gasolina De lanzallamas, eh Tío, ¿qué dices? Es Dios Es Dios Es Dios Ahora ya Ha sido un placer, compañero Ha sido un placer Mamamamamamabua Esperemos que sea la última vez Vale, a ver Aquí munición, eh Vamos a pillar munición Porque la necesitamos De manera bastante urgente Y aquí había munición de mag Vale, recarga ¿Y ahora what? ¿Puedo caer? No ¿Y si le doy aquí? No puedo tampoco Ah, mira Ah, vale Puedo continuar por aquí Vale, vale, vale Joder, qué coincidencia, ¿no? ¿Puedes pasar por ahí? ¡Madre mía, compañeros! ¡Eida! Chica, joder Seguimos sin luz, eh Por cierto ¿O no? Ah, ya hay luz Eida está más muerta que vamos ¡Aquí! Ah, no Tomas un par de hierbas Y ya está, eh Tampoco Vete a Dine ¿De dónde has sacado eso? Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vete de aquí ya Mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así No lo entiendes Es aún peor de lo que pensaba No te vas a librar de mí Me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate Está en la mierda, eh Está en la mierda ¿Quieres ayudar? Pues lleguemos a Nest 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 El laboratorio El laboratorio Subterráneo Se le escapó a Annette Ahí están las muestras del virus Cuento contigo Cuento contigo ¿Ah? Un hueco en la agenda Venga Hay cosas que hacer Sí, señora Está tribuena la tía, eh Está mazo de ruena Vale Dirigitá el puto laboratorio Venga Ah, claro Es verdad Ahora el tranvía Nos lleva a este Este juego Es un 10 de 10 De verdad ¿Vas a ser así de lento? ¿Guapa? Mapua My girl Holy moly Perdón, perdón Ya paro Te la corto Pero, eh Los tacones no se los quita, eh Tío, yo alucino, tío Ponte un... No sé Codivide, gracias Venga, va Tarda, eh Tarda lo suyo esta mierda, eh Con eso deberíamos llegar Hola Pa' dentro Ante muerta que sin tacones La verdad que sí, eh Pa' dentro, boys Estoy preparadísimo, la verdad Puede que no volvamos Mmm Me huele a final ya, eh Voy a tomarme esta mierda, chicos Tranvía con destino a Nest No salga hasta el destino final Destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos Y yo, pero no lo olvides Este no es tu trabajo Este es un caso federal Cuando tengamos el virus, continuaré sola Eh, Leon ¿Confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad De no hacerlo estarías muerto Ya Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City Eida Lo acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Estaré bien No te preocupes Oh, my boys La chica dura se ha enamorado de Leon Tengo muchos planes, créeme Próxima parada Nest Ve Por favor, no queda tiempo Lo necesitarás Holy bolly Vale Abonad Leon Cuento contigo No sé Quédate aquí Por eso no se quitaba los tacones Leon el rompe pussies Vamos, chavales Estamos ya cerca del final, parece Necesitas una ducha Luego lo he desbloqueado Pues la verdad que sí Sin curaciones Sin casa y munición Fue la gorra ¿Dónde está el Thanos tú? By the way ¿Y el puto Thanos? Hace mucho que no lo vemos, eh Compañeros Yeah Te quiero Espera, espera, espera Tranquila, loca Ya lo sé Ahora Esto se va a cerrar seguro Umbrella Corporation Uh ¿Guardamos? Eh, la caja esta, loco ¿Qué dejamos, tío? Es que ¿Y esta llave, tío? Ah La llave Para Ay, tío Es que tonto soy Podía haber entrado en En el cuartel aquel Se me ha olvidado, tío Porque pensaba que la llave Era más importante que para eso Pulseras ID Está complejo Visitante, personal general Personal superior Está complejo Para poder entrar y salir de la instalación Y poder operar Ciertos equipos La identificación se garantiza Con un chip electrónico Dentro de la pulsera Buah, voy a necesitar varios tipos de pulsera Loco Registro de la sala de descanso Toby Jackson Sara Takahashi Wall page Wayne Lee No ha salido Este está muerto ¿Y esto lo voy a necesitar para? ¿Para? ¿Para what? Buah, esto es una locura Ya me está tocando la polla esto Ya me está tocando la polla Vale Munición, chicos Perfecto ¿Qué tenemos aquí? Mapa del laboratorio Genial Oh, cash Uh, una pizza Qué hambre me ha entrado más tonta, ¿no? Qué hambre más tonta Me acaba de entrar, loco No hay nada más aquí ¿Cómo? Una polla Ah, vale Que hay una puerta aquí Vale, vale Ya decía Yo digo What the fuck is doing Do, 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 do Po, 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 po Uh, sangre Me encanta la sangre Bueno Aquí están, chicos Vale Vale, tú muerto ¿Qué me tienes? ¿Un cuchillo? No, una granada Vale, aquí tenemos Munición normal ¿Y aquí? Combustible Perfecto Ala, loco Otro vivo ahí Joder, qué pesados Sois muy pesados, ¿eh? Vámonos Para arriba El Thanos tiene que estar por aquí Thanos tiene que estar por aquí Al cien por ciento Chicos Uh, tortitas Loco Tengo un hambre Y aquí Cuchillo normal Ya tengo un par de cuchillos Ni tal mal Vale ¿Me da? Vale Granada Fatalmente usada La verdad No lo voy a negar Pero bueno Vale Acceso sigue estando denegado Necesito pillar La tarjeta de nivel 2 Hola Esto no puedo examinarlo Y ponerlo Mejora Mejora ¿Dónde tengo yo la tarjeta? Aquí Ahí está Vale Ya tengo de nivel 2 ¿Y esto qué es? ¿Qué necesito aquí? Una batería Nada Aquí Aquí un zombie No ¿Loco? ¿Regulador de lanzallamas? Ok Pues que bien Vale Más Balitas Lo cual es bien Y ahora puedo entrar A la parte 2 Que es la parte de allí Vale Perfect Tira Vale Vamos a la zona normal Vamos a guardar Por si acaso me creas A los putos juegos Que no quiero Ningún tipo de problema Recepción Vale Guardemos No Doctor Lee Doctor Lee Uh Lo que guapo Loco Alba Fantasma El objetivo Avanza hacia la zona oeste Debe ir en busca del virus G Y la gente Y la gente antiviral Aquí Fantasma Entendido Encuentra .w3 Aquí Alfa Estoy en el destino Entendido Espera el objetivo Ya voy Está abriendo la caja fuerte Espera la señal Veo el virus G Entramos Acompáñenme Mantengamos la calma Área oeste Virus G Y estamos en el área norte Es decir Tienen que estar aquí Área oeste Muy bien Muy bien chicos Esta es la parte 4 Supongo que eso nos llevará Al final Al final Al final Al final Vale Hay que ir aquí Evidentemente Primero vamos al ala este Evidentemente No vamos a ir primero Al ala oeste Esto necesita La parte 3 Vale Así que Ahí supongo que Podremos conseguir La parte número 3 En el área este Que guapo Está Hombrela Loco Me recuerda No sé por qué A portal Un poquillo Un poquitito Hola Buenas tardes Ni una hierba Ni una hierba Ni una misera hierba Vale Estamos en el lobby Hay una hierba Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Combina 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 Perdón Combinamos Con esto Perfecto Hay una inyección ahí Una máquina de escribir Vamos a guardar Por los loles ¿Qué tenemos aquí? Pólvora Ya ves truth Chicos La pólvora Tengo pólvora En la caja Pero aquí no hay cajas Ah sí Tenemos un baúl Aquí ¿No tenemos pólvora aquí? No guardo yo pólvora No La guardé cuando me craseó el juego Vamos a guardarlo aquí por si acaso Chicos No me hace falta pólvora Ahora mismo Ahora mismo no Vale Tenemos dos Dos puerdas La puerta esa Y la puerta aquella ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tronco? Mira la pulsera número tres Dios ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tengo que ir por el otro lado? No joda loco Rompe Uy se rentado eh Pero he gastado una puta bala de mierda Vale vamos aquí Vale Buf Mal rollito Señor White Mal rollito Señor White Pólvora Un momento Un momento Espera 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 Vamos a pillar la pólvora Ya que estamos aquí Vamos a hacerlo bien He pillado dos pólvoras a la vez Así que Voy a unirlas ¿Qué haces? Ah que no puedo Espera Guarda esto Combínalo con esto Y la hierba mixta aquí Vale Estoy a full de inventario Vamos a dejar un cuchillo Y esto Posiblemente lo necesitemos también La herramienta Ahora Lo dudo mucho eh Que necesitemos una herramienta Voy a dejar una flash Por si acaso Venga Vámonos Guarda Eh ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que sin datos? Uf Pensaba que lo había borrado Digo ¿Qué cojones? Deja el USB Voy a dejar el USB Porque no creo que lo necesite eh Sinceramente Es que el USB Supongo que lo necesitaré Para Antes O sea Lo he dejado sin utilizar Por algo O algo del estilo Supongo Combina las balas de escopeta Sí Vale Vámonos Vale Venga va Venga ya está aquí Tocándome los cojones La gente está No muero de un tiro Chicos No parece un leaker Tampoco parece nada No sé Es raro Vale Una flash Joder La acabo de conseguir ¿Qué necesito? Buah La he liado Eso va a hacer que se despierte O algo Cartucho dispersor ¿Qué cojones tío? Puto laberinto De mierda Loco Vale Aquí una puerta Que me llega a una habitación Laboratorio medicinal A ver si me da Vale Pólvora gigante Aquí hay un pavo ¿Tienes algo? Una granada Vale La podemos equipar Las taqueamos Síntesis Síntesis de herbicida De la planta 43 Pon un cartucho vacío En el dispensador De tratamiento Añade la cantidad Requerida De umbrera Número 21 Enfríalo Inmediatamente Vale Entiendo lo que hay que hacer ¿Qué es esto? Eso está Está cerrado Y hay que activarlo De alguna manera Pero de momento nada Vale Necesito meter En este objeto Un Una medicina Para curar A todos los que estaban ahí Supongo Deduzco Vale Darme un segundo chicos Darme un segundo Un momento Porque no sé Cuántos gigas Me quedan De utilización Y me estoy rayando Un poco Vale A ver un momento Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesito? Vale Wait 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 A minute Es que no quiero Que se quede Sin disco duro El juego O sea El El este Un momento Que nos veo Ahora Nos veo Nos veo Nos veo Nos veo Vale Ahora sí Ahora sí Ya está Vale Ya está No tío Otro bicho aquí ¿Estos son inmortales O qué pasa? Podemos subir por aquí Vale Joder Loco Si es que No me lo puedo creer Pero alguien me explica Control de invernadero Aspersor del tratamiento Lavarotero medicinal Pero aquí ya no hay nada más A no ser que vayamos por esta parte del lobby Que lo mismo sí Tiene pinta Lanzallamas A ver Sí es posible A ver Son tipo plantas Así que supongo Que el lanzallamas Que es tipo fuego ¡Ah! Anda mira Pues no Tampoco te creas Tú que mueren mucho Cada vez hay más Chicos Cada vez hay más Está cerrado ¿Qué cojones? Peces superior Aquí un PC El USB El acceso al ordenador requiere autorización de un superior El acceso al ordenador requiere autorización de un superior Necesita la autorización del pavo este Pero ¿Cómo llego a la...? ¡Ah! Vale, vale, vale Y creo que ya sé cómo llegar Vale, espérate No me... Mira, ahí está quemado Le hemos quemado, ¿eh? Mientras no nos está quemando bien Pues sí me ataca, chicos Sí me ataca ¡Hala! En la boquita ¡En la boquita voy! A tu casa Vale, llegamos al invernadero de nuevo Y hay que ir aquí O sea, hay que dar justamente la puta vuelta entera No gusta esto, eh Pilla esto ¿En serio? ¿En serio? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Es un código? Sí, a ver, ya sé que es un código A ver, todo lo que hay que hacer es hacer aquí, eh Pero aquí no puedo entrar Anda la polla Anda la polla Vale, ¿pero cómo lo abro? Vale, vale, ya lo sabemos ¿Pero cómo lo abro? Si es que la cosa es que esto no se abre No puedo hacer nada El código es ese, ¿vale? Ese es el código 100% real, no fake Pero lo que yo quiero es Abrir esto Esto para subir ahí arriba Lo que pasa es que no sé cómo meter ese código Y aquí no hay nada más Aquí no hay nada, eh No, 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 no Más boas El PC Pero no puedo ir al PC No puedo ir al fucking PC Chicos Vamos a ver O sea, hay que llegar al lugar ese Que no puedo porque eso está lleno de plantas Aquí tampoco llegar No puedo llegar O sea, aquí no hay que hacer nada Creo que es desde otra sala Esta sala No, aquí es Aquí se mete esta mierda Y se llena de agua O sea, aquí me dice Claro Esto, vale Buah ¿Cómo era el código, tío? Estamos locos, tío ¿Estamos locos? Alucino Vale A ver Dame un Wait a minute Se viene la de la foto, chicos Se viene la de la foto, chicos La de la foto con el móvil La de la foto del móvil Se viene la de la foto del móvil Where is my móvil Where is my móvil? Vale La tengo La tengo La de la foto del móvil Joder, es que no lo veo ¿Es esto por aquí? Sí Es que no lo he visto esta mierda Vale, perdón Discúlpenme A ver Creo que era esta Esta Diría que Esta y Esta otra vez ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, vale Que no le da el enter Vale Esto, esto Esto Y esto Vale Abierta Volve Se ha abierto Y eso me lleva a una escalera ¿A una fucking escalera? Madre mía Hostia Bajada de FPS, loco Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí ni nada Sí Mapa del laboratorio Y aquí tenemos Otra de estas Que vamos a combinar Para darme Sesenta balas Sesenta balas Sesenta balas Uh, uh Boy Bo, 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 bo Uy, chicos Servidores No hay electricidad Para variar Siempre hay putos problemas, tío Siempre hay putos problemas, loco Un trofeo Un puto trofeo Un puto trofeo Vale, chicos Vamos a ver Esto es para más adelante Vamos primero a hacer lo otro, ¿vale? What the fuck What the fuck What the fuck Vale Vale, me gustaría subir Vamos a subir, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Se, ¿os despertáis ahora? ¿Os despertáis ahora? ¿Pero de qué vais? Vamos a subir porque Aún me falta lo de la medicina O sea, me faltan un montón de cosas aquí todavía No quiero dejarme cosas sin hacer ¿Sabéis lo que voy a decir? Así que tira para arriba Vale Vamos al laboratorio medicinal primero Un momento Porque hay borradas tres Tres códigos, tío Hay borrados tres Dos Dos o tres Y esto, ¿cómo lo adivino yo? ¿Me lo explicas? ¿Cómo adivino yo eso? Aleatoriamente Probando Porque probando lo mismo Me he metido yo aquí La puta vida entera ¿Sabéis lo que decir? Holy fuck Vale Creo que era Este quizá Uy, yo diría que sí ¿Qué más? Este 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 Y este ¿Electricidad quizá? Eso dale Drug testing lab Ah, vale Se ha abierto La La mierda esta Vale Y ahora esto Es Esto 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 y esto Buah Esto es súper jodido Es imposible saber Es imposible saberlo Es imposible saberlo Mapoas A lo mejor el trofeo Era parte de Es posible que el trofeo Sea parte de eso Que sea el mismo código Es posible que sea el mismo código Estoy mirando Si es el mismo código Es el mismo código Vale, vale, vale ¿Manual? ¿Manual? Ya está, ¿no? ¿No? Vale Tiene que llegar hasta ahí Vale Me voy a cagar en mi puta vida A ver Cambemos aquí Vale Vale Pero si no hay más pequeño que eso ¿Qué estás hablando? No puedo hacer más Hay que llegar al rojo O sea, hay que llegar al láser rojo Lo tengo No lo tengo Lo tengo A la primera A la first Joder Vale Lo tenemos Y ahora hay que ir por aquí Porque ahora va a haber millones de problemas Seguro Ahora van a crecer 24 millones de plantas Van a pasar 24 millones de problemas Y todo para tener el puto Control 3 Hala Úsalo ¿Cómo? Error La temperatura del tratamiento No es la adecuada Necesito enfriarlo Hidrógeno Vale Esto tiene que ser por la parte de abajo Entonces 100% real No faque Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí seguro Entonces No hay más Y en todo esto Eida está En la puta mierda ¿Sabes? Explícadmelo A ver Esto era Disyuntor Me toca, tío Me toca Y me toca, tío Pensaba que podía doyar Pero ya no puedo A ver, a tu casa Hermano No tengo tiempo para ti Vale Aquí hay dos puertas ¡Ah! No me lo fucking creo No me lo puedo creer Vale, he muerto Muere también, por favor Te lo pido Tú también Holy moly Holy moly Chaval Ah, ¿nos hemos cargado el diker ese sin querer? Debe ser Vale Esto no puedo porque no tengo Electricidad Sin electricidad no hay garantía Esto está abierto Vale, más zombies Ok, chicos Necesito más electricidad Estoy gastando muchas balas Voy a parar, ¿eh? Voy a parar, voy a parar Voy a parar de gastar balas Porque tampoco es plan, ¿eh? Tampoco es plan Tengo que ir a guardar I know I know it ¡Ah! Goño de la madre Qué susto me ha dado ¡Hostia! Cállate la boca, hombre Deja de gritar Tenemos aquí Vale Un zombie No Cartucho Vamos a combinarlo Modelo de señal Puta madre Nota de alguien Todos han transformado en vegetales Vuelven una y otra y otra vez Hay que quemarlos a todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo Este completamente chamuscado Vale Me está diciendo que hay que quemarlos Básicamente Y este es el puto lobby Y esto es el puto lobby El puto fucking lobby Para guardar Vale, guardemos Perfecto Pero este es el lobby Sala de conferencias Laboratorio Vale, un momento Voy a dejar aquí cosas Esto vamos a dejarlo Eh... La, 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 la Este me voy a dejarlo Por si acaso, chicos Por si acaso Combina los cartuchos Coño de la madre Qué cartuchos No puedo combinar más Tengo tantos Que no puedo combinarlos Impresionante Impresionante Son infinitos Son infinitos Son infinitos No mueren Mueren si les tiro Y les rocío Con el agua ese Que estamos preparando Y todo para preparar Un agua de mierda A dar la vuelta Venga Llegamos Madre mía Espérate tú Vale, por aquí Joder Todo para llegar A los putos servidores Que en los servidores No va a haber No va a haber una puta nevera A los servidores Es que no va a haber Una puta nevera A los servidores Yo lo pruebo Ah bueno Y la barotera inferior también Activa esto Úsalo ¿Cómo que error? ¿Cómo que error? ¿Por qué me da error? ¿Por qué? ¿Me explicas ¿Qué es esta puta mierda? ¿Me explicas ¿Qué es esta puta mierda? Pone Murph Murph ¿Qué tiene que ser igual? Error Error Vale Está Murph Pero necesito Si ya está Murph Loco Está Murph ¿Es a los Spiderman ¿Esta mierda o qué? Ahora hay que igualarlo Entonces, pensamos ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda es esto, tío? Tío, que no es tan Murph, joder. Esto no es igualado, ¿no? ¿O sí? Ahora. Ahora sí. Joder, es que pensaba que ya lo había dejado en Murph. No había visto eso, chicos. Me tira la puta vida, ¿eh? Hierba. La cojo. ¿Cómo voy de vida, por cierto? Ni puta idea. Me la pela. ¡Me la pela! La barata inferior. Bueno, chicos. Hola. Tiene cinco mensajes nuevos. Venga. ¿Qué está tramando? ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por aquí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras. Una hélice en el fondo. Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar, te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de dos años. Para esta noche. Nos atacan. Los demás están muertos. La zona está cerrada. Nos podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde nos esconde el puto Cartwright? La planta cruzada se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo lo detenemos? Tienes que darnos. Contesta, porfa. ¿Te acuerdas de Susi? La animadora. Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos. Aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolver los comis. ¿Qué juego que me prestaste? ¿Qué me prestaste? Vale. Hay que entrar aquí. Qué frío, ¿no? Claro. Hay que dejar esto. Hay que dejar esto, chicos. Congelación en proceso. Wow. Vale, ahora sí. Ahora ya sí. Ahora ya, ya sí que, sí que está terminado esto. Aquí no hay nada más. Maboas, vámonos. Qué frío hacía, eh, boy. Vamos a los servidores. Que los servidores lo mismo ya siga abierto. O está abierto. A los fucking servidores. Vamos a ver qué hay ahí. Supongo que habrá algo guay. Por aquí. No había entrado en ese video de esto todavía nunca. Loco, qué guapo esto. Combinamos. No tengo más balas de escopeta. 100. Voy a tirar el cuchillo, chicos. Tengo uno en casa. Es que el fuego lo voy a necesitar, sí o sí. Ah, mira, esto es para guardar, loco. Joder, lo he tirado sin querer, habiendo una caja al lado. Fue la gorra. Cojones. Pólvora. Vámonos. Un cuchillo aquí. Vámonos. Va, chavales. Falta poquito de juego ya, eh, en teoría. Porque después vamos al lado este, que es la última. Así que en teoría, todo bien. Control del invernadero. Que está ahí. Come on, boys. Aquí se va a liar muy parda. Va a haber algún boss o algo del estilo. Ya te lo digo yo. Ahora sí. ¿Te imaginas que da error? Vale. Perfecto. Ha funcionado. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a... Oh, yeah. Viene alguien. ¡Mira, viene Thanos! ¡Viene Thanos! ¡Oh! ¡Corre, Thanos! ¡Tanos, Thanos, 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 Thanos! Corre, 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 corre Vale, aquí para guardar Guarda, 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 guarda Antes de que pase nada, guarda Vamos, tira, tira Ha escapado, chicos Hemos escapado Bien Wow Parte oeste Que es la parte donde está el virus G Es Becky G, está la Becky G aquí, chicos Chiste fácil, lo sé I know Vamos Yo también espero que la muestra esté ahí, querido León ¿Y dónde está Claire, loco? ¿Dónde cola está Claire? Cinta No me cabe Bueno, sí, sí me cabe, perdón Lo que no me cabe es una granada Ah, pues también me cabe Holy moly Holy moly Necesito una puta mierda de esto, ahora Dejamos la cinta La palanca también la voy a dejar El cuchillo también Una planta morada me vendría de puta madre, la verdad Vale Por aquí Uy, esto me... ¿Qué tipo de dentista es esto, chicos? No lo sé Pero... Ah, que no tengo electricidad Ah, vale Que tengo... Que tengo la batería, loco Pensaba que no tenía la batería Oh, jodí Moldí, macaberdí Vale, es... Tú, 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 tú Esto no es fácil, ¿eh? Ha sido más sencillo que antes Sin duda Sin fucking duda Vamos Estoy viendo a ver si hay algo aquí No tiene pinta Una pol... Borona Agua Vale Menuda duchita Me acaban de dar, loco Aquí va a haber algo, ¿eh? Uy, qué mal huele Cómo... Qué mal me huele esta mierda Hostia Hostia, ¿eh? ¿Qué mierda es esto, tío? Pólvora grande Si la combino con esto Ocho balas de escopetú, tú Ocho balas de escopetú, tú ¿Veis la foto? Es ella con rubio ¿Puedo combinar las balas de escopeta? Doce Mira Combinamos De puta madre Pólvora pequeña Vale, voy a dejar la pólvora pequeña en la caja Pólvora pequeña aquí en la caja Ya estaría Vale Guay Momento que no sé cuánto llevo Y tampoco... Es que no quiero que se gaste el disco duro Llevo tres horas, ¿eh? Holy fuck, chaval Tres horas es un huevo y medio Vale, aún me queda Aún me queda bastante Me da tiempo, yo creo Eh... Hola Diario de investigación Tras la implantación del embrión G En el sujeto hemos hecho una incisión de 50 centímetros Desde el pecho al abdomen para la observación Con ayuda del equipo médico El nivel de consciencia del sujeto se mantuvo entre 15 Lúcido No obstante, el nivel de consciencia del sujeto se deterioró Y se estimó que no era necesario más eso Bueno, tenéis el freno aquí por si queréis Esto es del virus G Acerca del virus G y cómo se creó, etcétera, etcétera Deduzco ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Aquí ni nada más Vale, sí Eso es el virus Ha sido fácil Sí No digas eso, tío Ha sido fácil No 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 me rayes No me rayes Hostia 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 Ala, es él Es su hijo o su marido Es el rubio de la foto Le has llamado William ¿Por qué? No tendría que haber pasado Todo esto es culpa de Umbrella Eres de Umbrella ¿Y no tienes nada que ver? Sí Pero esto no es lo que pretendíamos Dímelo todo Desde el principio La historia Su marido Esos que se la han liado Le han disparado Se autoinyectó Eida Ah, no Loco La han roto cuatro huesos Pero what the fuck ¿Voy a tener que pelar contra esto? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué haces? No podemos dejar que escape Y yo aquí metido, ¿no? Vale, hay que hacer algo aquí Hay que hacer algo aquí Chicos Hostia, me ha reventado Una donación Gracias ¿Qué es esto? Vale Poción Vale Combinamos ¿Qué dice? Loco, 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 loco ¿Pero qué me estás hablando? A ver Posiblemente ya Flashbang A ver Estoy convencido de que algo hay que hacer O sea, darle en algún lado O algo Porque balas tengo un cojón Estoy mirando si Vale El ojo lo tiene aquí No hace nada, loco Está quemadísimo A lo mejor tiene que romper Estos cuatro bloques ¿O no? A ver Ya sé que tengo que dar en el ojo Pero creo que hay algo más Vale Hay que darle en el ojo Definitivamente Vale ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Hay que curar 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 Buah, sigue un peligro tú Después de curarme esa mierda Vale, ya está Granada ¿Muerto? ¿Muerto? What the fuck, loco Qué polla, chaval Hay un montón de cosas aquí, eh Voy a coger las granadas Y toda esa mierda, eh Wow GG Parece que está muerto, eh Qué turra la tía La granada era jodidamente clave Vale Vale, hay que coger el ascensor Pero quiero pillar también estas balas Que son balas de mag Que las balas de mag rentan Qué poquitas balas de mag he cogido En todo el juego, eh Poquísimas, chicos Poquísimas Madre mía Vago No, es una prueba Para el FBI Bueno, ahora no creemos a nadie Bueno, ahora no creemos a nadie Pero si el virus Va a morir, hermanos Ha muerto Voy Digo lo mismo Yo cogería la tarjeta de la pava esta Ascensor central Ascensor central Aquí una cinta Y yo tenía una cinta En la caja tiene una cinta Un rollo de película No tenía No tenía una cinta, sí A ver, lo metemos aquí Estos son los que entraron Ah Ah, pero este es el Rubius O sea, el Rubius El Rubio El Rubius, digo Así sí lo es Le dispara Y por eso se autoinyecta El virus No tenemos órdenes Doctor Birkin Se lo diré una vez más ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras En marcha Eso eran muestras Del G ¿Verdad? Entonces tienen más muestras Del G Tienen bastante más muestras Del G entonces O sea, o alguien tiene más muestras Porque estos están muertos Esta hackea a muerte Claro que sí Toma por culo Joder Me podía haber dado el arma antes La verdad Hija de puta Justo estaba pensando en ti Pues ya somos dos Estaba preocupada Hacemos buen equipo Pero quiero saber algo Podemos irnos Por favor Dime que lo tienes Ah, lo tengo Deja que verifique la muestra Y nos largamos Antes de eso Hablé con Anet Dice que no eres Del FBI Oh, lío ¿Por qué no me has dado La muestra? Porque he visto Que quería confiar en ti Y no puedo Esperaba que no tuviera Que acabar así Así que al final Solo era un peón para ti Solo hago mi trabajo Y yo el mío Así que baja el arma Estás arrestada Dame la muestra, Leon No quiero irte Pues dispara No creo que puedas La ha disparado La rubia Lool Lool El virus Nooo ¿Pero por qué? Todo el juego para nada Todo el juego para nada No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Flipo, tío Flipo mucho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Buah Se va a hacer mal O algo esa Seguro Vamos Bueno, yo creo que ha muerto Ha muerto Pero se ha caído Con el Con el virus Así que está en la mala Del Resident Evil 3 O algo ¿No? 10 minutos Como saben estos de YouTube 10 minutos remaining No muere No muere porque tenía la delta ¿Qué vamos a estar? ¿10 minutos aquí esperando? ¿O qué? Vamos loco Hostia Es Claire ¡Es Claire! ¡Leon! ¿También estás aquí? Sí Pero todo se viene abajo Escucha Tienes que irte ¡Deprisa! Sí Hay una salida Podemos hacerlo ¿Dónde estás? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? León No te escucho bien Olvídate de mí Solo sal de aquí ¡Mierda! 9 minutos Para la detonación Cuchillo Buah Aquí guerra entonces Aquí va a haber zombies ¿Eh? Maboys Aquí va a haber zombies Maboas Corre Date brillo Fuera gorra Estoy en la puta mierda De la curación En la puta mierda De la curación estamos Vale No me lo fucking creo No me lo fucking creo Hostia Soy pésimo ¿Y el puto Thanos? ¿Dónde está el puto Thanos? Está ahí Thanos No me lo puedo creer Loco A tu casa A tu casa Mabo Esto es una broma 8 minutos Para la detonación Corre 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 Fula Corre Corre Buah Ya me ha cogido ¿Te imaginas que lo hace? Y se acaba el juego Ahí será la hostia ¿Quién coño es ese pavo, tío? Yo creo que está aquí Vamos Vamos Corre loco No tengo nada en plan Rollo Para curarme Pólvora de calidad amarilla Tengo dos pólvoras Pero Fuck Enchufe de junta ¿Pero qué dices? A ver Vamos a tirar ya cosas Esto fuera Eh Esto Yo que sé Si necesitamos esto Es que no sé Esto fuera Venga Me estoy meando Chicos Holy fuck Vamos 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 Banea a los que spoilean Por favor Va, va Go, 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 go Dios Dios, está ahí ahora Ha cambiado el Talos Miradle, miradle Vale Vale, creo que Creo que hemos llegado al momento Al momento de pelear Tú y yo No tengo curaciones GG Hay que escapar No veo ningún ojo Ni nada ¿Qué dices, loco? No me puedo curar ¿Hay que aguantar? No me quedan balas Estoy muerto ¿Dónde está su corazón? Vale Darme 10 segundos Que voy a mear Porque me estoy meando Holy body No me quedan balas Récord 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 Eh, hay que aguantar ¿O cómo le mato? ¿Cómo le mato, chicos A este pavo? Atácale con todo lo que tengas Y deténelo a tiempo Vale, hay que atacar Vamos 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 Dispara y corre Dispara y corre Vale Hit and run Hit and run Este es el boss final, eh 100% Vamos Hay que dar en el brazo Me estoy diciendo El no tener curaciones Es una puta mierda Esto que es, tío Alucino Alucino, tío Es que no tengo vida para curarme, loco Mira que he tenido vida Muchísima Pues ahora Justamente al final Ya no Vale El lanzallamas no Joder Joder, ya me ha tocado, tío Ya me ha tocado Me toca la polla Este pavo ya, eh La verdad es que me está empezando A tocar la polla Tío Tío No puedo moverme más rápido que esto No puedo pasármelo No puedo pasármelos O sea, no me lo puedo pasar No me lo puedo pasar La puta turra, eh Secuencia de autodestrucción iniciada Use el ascensor central A No puedo moverme más rápido que esto Tiene al corazón ¿Qué pasa con esta cosa? Muerto El problema El puto problema es La vida, tío La vida que tengo Es el puto problema No hay que aguantar Es matarlo, eh Solo huye Vale, no puedo matarlo O sea Vale, vale, vale Es que no hay que matarlo Vamos O sea No le disparo Siete minutos Para la Retoración No tengo ganadas En serio Me da la puta Me da la piedra, tío Me da la puta piedra ¿Qué os parece? No hay que matarlo 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 ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Quadlauncer, quadlauncer! ¡El arma de Fornic que quitamos! ¡Hoy va! ¡Está viva! ¡No! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡El sigue viva, chicos! ¡Se acabó el Thanos! ¡Se acabó el Thanos! ¡Fácil! A la primera ¡Quiero curarme, loco! ¡Vamos! ¡Joder, el tren justo! ¡Justo! Tengo que salir ¡Y! ¡Ya está! ¡Ya está! He gastado muchas balas ¡No, no, no está! Falta algo, me decís No me lo puedo creer No me creo que la eche de menos Adiós, pero ¿por qué? Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar, compañero Yo no me lo hubiese quitado Vamos ¡Claire! ¿Y la niña? ¿Y esta niña? ¿Y esta niña? Lo logramos ¡Ve! ¿Y ya está? Ya está Ahora faltaría La parte de Claire ¿No? ¿Me lo salto? ¿Me lo salto? Tío, ¿por qué? Me ha cambiado el modo de juego asistido Y no sé cómo cambiarlo, tío Cinco horas y media Hemos tardado Y ahora queda la parte de Claire Que es el final oculto Nueva partida 2 Se ha desbloqueado Historia Nueva partida 2 Juego al segundo escenario Desde el principio Claire Redfield O sea, ahora podríamos jugar Con la tía ¿What? O sea, que ahora queda un juego Completamente nuevo O sea, el juego de Claire Es parecido al de Lyon Pero con algo de diferencia O es un escenario Completamente diferente ¿Lo sabéis? ¿Es completamente diferente? Lol, chaval Lol, alucino Alucino, tío Alucino Pero de verdad De la buena O sea Madre mía La cantidad de cosas que hemos visto aquí O sea Jody moldy Buf Vale, chicos Vale, chicos Pues vamos a dejar el vídeo por aquí Espero de vídeo Espero que os guste Pegadle un buen like Todo lo que queráis Y hermanos Nos vemos Baboa Baboa ¡Woo! 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 ¡Woo!